El E-L-E-Z-O 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 Qué ganas tengo de echar man a los cuellos de esos Rafael y Sergio Dejar sus caras como un sello, aplastar sus sesos contra el mármol Excesos de esos, dar su sexo a los cerdos, ja Nos armamos, sí, blindarme limusín Tengo mis huevos, mis perros soldados Vigías, un Antachable King Con un untouchable dream Por eso que el pack debe morir ya Malditos VH y Cap Son un binomio letal Chafarán tu plan y te levantan a la zorra como a Frank López Son super limpiadores en el micro Impunes moscas en tu hocico Tus nubes, tus lunes, tus subes A tu coche una mañana y quién sabe Yo te lo pago con un Julian Schnabel Quiero la piel de esos figones El agua y entre tiburones Amo el poder y sus exhibiciones El El Pack mira debe morir Hay que atrapar a estos MCs Son la crema de aquí No tienen límites, son reales artífices Estaros con la oreja puesta por 6 frunces Suena bien los buffers, traen el estrés Quiero que los trinquéis, hoy sería menester Dispararé mi plomo, bailarán como Fred Astaire Saben todos los trucos pa' escapar, tú solo ten Cuidado con los dos, hacen que exploteis Quiero que los cojáis, son nuestro azote Vaya pasote, chicos, me están jodiendo, estoy frito Por despellejarlos, ver trocitos, ver cachitos De Elfo, Cap y Narco Todo en un saco a la bañera y nitro Son episodios del oficio Vayan cabrones al edificio Y de allí saquenlos en pleno da munición Muerte es la definición Impacte de morir Impacte de morir Así es, impacte de morir Así es, impacte de morir Son sabuesos fantasma, vigila tu nuca, rebanan tu garganta en finas chips de yuca Doblamos la seguridad y las malas noticias Incendios, caen hombres, envíos, me asfixian esos tíos Violencia green house, si no fijaos, ensalada de tiros y golpes, miembros amputados en el lote Dos burracos, chalao muy blanco, oleazo el taco No te has visto así antes, en coltomate, ale Envíen ninjas con yaris, cada flow es un rally Urbe sitiada, estos tíos saben, masca en el chicle Con habilidad dan ágil pan que hacen pau En tus cristales llegan sombras asesinas, dejan de propina sus encías Perdemos hombres y mercancía, que hacemos, son todo gastos Pagan el plato soldados high techs, cortados por partes, quemados por lighters Zipos, demonios con sus requisitos, así es el impact chico Así es el impact 5 Impacte de morir Impacte de morir Así es, impacte de morir Así es, impacte de morir Así es, impacte de morir En colombia ya no sabes que hay impacte de morir Impacte de morir Tu mala blindada Kill, kill, kill Esta Goujet, esta Goujet, esta Goujet Otro Goujet Buenas tardes chicos, que tal, bienvenidos Ahí está Muy buenas chicos, que tal Bienvenidos a todos No te pueden banear, no, porque no estoy jugando Lo que está prohibido es jugar Vamos a ver Bienvenidos a todos chicos Me alegro mucho de teneros por aquí Vamos a empezar hoy de nuevo la... ¿Qué pasa? Estuve pillando unos cuantos clips más Porque ya sabéis que estoy montando un vídeo Y supongo que lo... Lo que no sé es si subirlo cuando... Lo que no sé es si subirlo cuando... Cuando vaya a salir la demo o dejarlo para más adelante ¿Vosotros qué opináis? Yo es que me gusta... Yo creo que lo ideal es dejarlo para más adelante Pero bueno, no sé Lo voy a pensar, lo voy a pensar Muy buenas Tuke, ¿qué tal? Bienvenido Muy buenas Dillil Muy buenas TessamonMVP, ¿qué tal? Muy buenas Nunca... Nunca... Nunca ADV Nunca asco de vida, ¿no? Es... Muy buenas Dard Muy buenas Valtius Me hypeas con Vanilla Hablando de ello, déjalo estar Que queda mucho tiempo Sí, realmente queda mucho tiempo ¿No chicos? La verdad es que... Es algo que... Va a llegar aún dentro de muchos meses Entonces pues bueno Es por hablar, ¿no? Es por hablar un poco Muy buenas Shadow, ¿qué tal? Muy buenas Yaban, bienvenido Campanita Squad Ahí está, hostia Muy buenas Llanitos Esas carnadas ahí Bienvenido, tío Muy buenas al Sky, ¿qué tal? Muy buenas a Niki Niño, ¿qué tal? Vamos a entrar por aquí Me cago en la hostia Está Gouhead Es que está Gouhead Es que... Cuando hacía esos Gouheads al Blind Al Blink Eso es un pepinazo, macho Muy buenas Ratchet Joder, me acabo de terminar de ver El sábado de reflexión Vi los vídeos de Vanilla en YouTube Y ahora me topo con esto de primera ¿Qué hype tengo? Grande Ratchet, hombre Me alegro mucho de tenerte por aquí Además sé que tú también Me veías por aquel entonces, tío Grande, hombre, grande Muy buenas Gin, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenidos chicos Me alegro mucho de tenerte por aquí Muy buenas Luis Como ya nos hypeaste el culo ayer Deja ya los clips Para cuando vaya a salir La clase que entera Así ya lo remata Sí Yo creo que los guardaré Para entonces Yo creo Suave Muchísimas gracias Acabo de llegar de vacaciones Justo para renovar la sub Grande Saludete Muchísimas gracias Vix Por ese pedazo de la sub con Prime Tres mesazos ya, tío Muchas gracias por seguir Suporteando el stream Con tu pedazo de Prime Y espero que sigas disfrutando Mucho del contenido Muchas gracias Vix, tío Te la ves con montón Grande, hostia Tres mesecitos ya Hostia, que grande Suave Y muchísimas gracias Comixin Por ese pedazo de Prime Bienvenido a la Chocas Army, tío Buena decisión Nada más abrir el stream Tirarme ese pedazo de Prime Muchas gracias Comixin Tío, te la ves con montón Espero que te lo pases muy bien por aquí Espero que disfrute mucho el contenido Muchas gracias Bienvenido, tío Espero que te lo pases muy bien aquí Me encanta levear y charlar Mientras yo también leveo Sí, sin duda, eh Sí, eso volverá Eso volverá Vamos a seguir con Kirifullo Creo hoy, ¿no? What's up? Hola, hola, hola Choquitas, correte en mi pecho Correte Hostia, muchísimas gracias a Sky Por ese pedazo de Prime Dos besazos ya, tío Muchas gracias por seguir Suportando el stream Gracias por volver a utilizar Tu Prime en este canal Te lo agradezco un montón Y espero que sigas disfrutando Mucho del contenido Muchas gracias, tío Qué grande Correte en mi pecho Además lo digo con Lo digo con acento argentino Correte Muy buenas cronos ¿Qué tal? Bienvenido Shadow comenta No puede ser esto, Shokas Mañana tenía la intención De meterme un bici al huevo Y por tu culpa No he jugado nada Viendo tus clips Eso sí, me he partido El pechito de risa Grande, Shadow, hombre Me alegro mucho Como sea en verdad Me cago encima, hombre Eso no se sabe, ¿no? Pero se espera, ¿no? Muy buenas Red Mike ¿Qué tal? Bienvenido, tío Muy buenas DJ Solation Muy buenas Shokas Guapetón ¿Qué rama de Brujo Era la mejor en Classic? La mejor rama de Lock En Classic es Soul Link Para hacer PvP Es Soul Link La rama con el Soul Link Es con la que más tanqueabas ¿No? Es que te reduce muchísimo el daño Tío Te reduce muchísimo el daño recibido Está muy roto Con eso y con el avisario Eres prácticamente un tanque Bueno, no Eres un tanque Yo creo que puedes ser en PvP De lo que más tanquea, tío Y es desfasado, tío Porque tienes muy buen daño Igualmente Si vas con bien de Spell Power Y con bien de Stamina Y es que encima Aguantas muchísimo No, está muy roto Está muy roto Está muy roto Muy buenas Elder Bard ¿Qué tal? Venga, vamos allá, chicos Let's go A ver Tengo el este correcto A ver Ahí está Vale Ahí estamos Vale Vale, voy a cerrar esto por aquí Todo fuera 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 All right All right Va, un segundo No he bajado el volumen Escucha muy alto Ahí está Muchísimas gracias Lighthot Por ese pedazo de sub De Tier 1 Bienvenido a la Shokas Army, tío Muchas, muchas gracias Por utilizar tu Tier 1 Con tu suscripción de pago Por, por, por Suporte al stream Muchas gracias Lighthot Tío, de verdad Gracias por apoyar el stream Con la suscripción Te agradezco un montón Espero que disfrutes mucho Del stream Espero que te lo pases muy bien Por aquí Y muchas gracias, tío Bienvenido a la Shokas Army, tío Grande, hostia Muchas gracias Lighthot Zandukar comenta ¿Cuáles eran las mejores clases PvP de Vanilla? Muchas Depende de la situación, ¿no? Yo creo, un poco El Ah, no, no Está bien, está bien Se ve correctamente Eh, muchas, tío El Es que El Mago Frost, por ejemplo Es muy bueno en uno contra uno El Rogue también Luego tienes el El Warrior Que con un Healer Está rotísimo Y cuando vas equipado Sobre todo escala muy bien al Light Luego tienes ¿Qué más tienes? Es que tienes muchas clases, ¿no? Yo creo que hay muchas Que valen Pa' mucho Vamos, un poco What's up Muchísimas gracias a OnlyTalon For the win Por ese pedazo de resub con Prime Dos mesazos ya, tío Muchas gracias, Talon Por ese pedazo de resubción Y espero que te lo sigas pasando Muy bien por aquí Gracias de corazón Por seguir apoyando el stream Muchas gracias, tío Qué grande, OnlyTalon Y muchísimas gracias, Elhas Por ese pedazo de Prime Bienvenido a la Shokas Army, tío Muchas, muchas gracias Espero que disfrute mucho el contenido Espero que te lo pases muy bien por aquí Gracias por utilizar tu Prime En este canal, tío Muchas, muchas gracias Gracias a todos Buah, os habéis suscrito la de Dios de gente ya En un momento Muchas gracias a Vix A Comixin A Sky A Lighthot A OnlyTalon Y a Elhas Muchas gracias, chicos Bienvenidos a todos Espero que disfruten mucho el contenido Lo agradezco un montón Muchas gracias, chicos De verdad Muchas gracias Alguno por Yemen Alguno habrá ¿Alguno habrá? La Unical Energy comenta Buenas Shokas Ahora estaba mirando A ver, esperad Que no me quiero ir para el sitio correcto Vale, tengo que ir a Trinquete O sea, que voy por aquí Vamos allá Os sigo leyendo por aquí Eh, muy buenas Iswan Ah, tú eres el chico al que hosté ayer ¿Verdad? El, es que Dije yo Hostia Me coincidió Iba a hostear a A un random A un chico que no tuviese muchos víboros Y tal Para Para ayudar a la comunidad Nada, no Es que lo acabo todos los putos días Y Y Te vi a ti Y dije yo Hostia, este chico Este chico creo que me sigue Del otro día De hace poco Lo miré y efectivamente Y dije yo Pues que coño Venga, te voy a hostear y tal Y espero que te haya cundido el host Espero que te lo hayas pasado bien Además tengo una comunidad fantástica Seguro que Han estado de risas Yo estuve solo un ratito Porque tenía que cenar y hacer cosas Espero que te lo hayas pasado bien Tío Y suerte con el stream ¿No? Es lo que Es lo que hay El principio es complicado Tío Y Al principio crecer es difícil Pero Mucha suerte Tío, mucha suerte Eh Os sigo leyendo por aquí Eh Muy buenas a Cisarro ¿Qué tal? Bienvenido Is this Shokas? Sí, es el Young Shokas Es el Young Shokas Radical Energy comenta Ahora estaba mirando una RPG de Legion tuya Que estaba lleno de Roots y Slots Y Slows, ¿no? Yo he empezado en BFA y no hay tanto CC Mmm No te creas, eh Radical No te creas Yo creo que todas las habilidades de CC ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahora el DK no se juega No se juega a Frost Aunque Sigue teniendo los Roots En un Holly Pero no es tan pesado Es que el DK Frost Es muy pesado Y antes había muchos DK Frost Pero luego En cuanto a los Roots Y tal Los Druidas Siguen teniendo los mismos Roots Eh Y poco más Bueno No sé Yo creo que era muy parecido Yo creo ¿Qué haces subiendo tú ¿Qué haces subiendo tú un Horda? Me estoy subiendo un Horda, macho Sí, me estoy subiendo un Un horquete, macho El buen horquete Coño El 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 Kinifull Joder Kinifull Un puto crack Elijas comentar esta máquina Que encima Dices bien mi puto nombre Y por fin un streamer Que sabe leer Eljas De nada, hombre Me alegro Me alegro de que sea así Me cago en la puta Grande Sonerz comenta Puto Shockers me tiene todo hypeado Hace años que no juego al WoW Y voy a volver por el hype Que me has generado Espero que Blizzard no la cague Yo también lo espero, tío O sea Yo confío en que Blizzard Si se ha juntado con varias Gente de Nost De Nostalrius ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escena de la calabarra enregistrada Registrada ¿Cómo que registrada? Eh... A ver Ah, vale Solo tengo que venir aquí Vale, ok Tengo que completar una quest Por aquí arriba Pero voy a completar también Las de aquí abajo Y voy a pillar todas las de trinquete Ya que estoy Investiga los restos Ah, mira Tengo que... Ah, mira A ver Las huellas, vale Que tengo que ir arriba Ya la hago la de arriba O pilla las quests primero Habrá quests Por aquí Voy a mirar Muchísimas gracias Duelo a cuchillo Por ese pedazo de sub de tier 3 Te has calentado Loco Te has calentado Wow Muchísimas gracias Duelo a cuchillo Por ese pedazo de tier 3 Bienvenido a la Socas Army Tío Disfruta de las putas granadas De... Que justo además Está utilizando también Crow y Llanitos Muchas gracias Duelo a cuchillo Por ese pedazo de tier 3 Espero que te lo pases Muy bien por aquí Espero que disfrutes mucho Del contenido Y gracias Tío, de verdad Gracias Joder Que grande Tío Muchas gracias De verdad Duelo a cuchillo Joder Además buen nombre Duelo a cuchillo Te imagino como en la pelea De monos Esta De... 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 De los Simpsons Tío Ahí con el cuchillo Pa, pa, pa El puto de la cuchillo De los monos Grande Tío Muchísimas gracias Por ese pedazo de tier 3 Te lo agradezco un montón De la cuchillo Tío Muchas gracias Tío Joder Que grande Macho Muchas gracias Te lo agradezco un montón Tío Eh... Os sigo por aquí Crow comenta Verás que tienes que Que mover nuevamente El... El marcador de sub Si macho A lo mejor lo tengo que volver a mover Al final macho A lo mejor lo tengo que acabar Volviendo a mover No creo No creo Es mucho Es mucho Es mucho Es mucho Sangre y truenos Vale Tengo... Creo que había la quest esta Que había en Vanilla Aquí dentro de esta casa Sí, mira Así que la hay Gazlowe Sigue siendo el mismo tío Let's go No le habéis cambiado el nombre Hijos de puta Vamos allá Tera que me mandaba A matar a los piratas De los dragons Te sigue mandando las mismas mierdas Mira Se busca Capitán Garvey Ese es uno de los piratas Este es el otro pirata Y Baron Longa Vera Vale Ahora hay más piratas Porque claro El juego está implementado Mira Así ya tengo un par de quests por arriba Y otro par de quests por abajo Tío Y ya me completo todas estas de serie Por eso quería venir a Trinquete Porque en Trinquete Siempre suelo haber Siempre suelo haber Buena mierda Buena mierda de fumar Muy buenas Fedfox ¿Qué tal? Me dejaste con mucho hype ayer Te recuerdo la hemorragia del Rogue Eso nunca jugué Classic Como en TBC En Burning Crusade En Burning Crusade Se jugaba el Rogue Emo Spam Era la misma build Que la de Preparation Cold Blood De Classic O sea que sí Era parecido La mecánica de Rogue Era parecida En 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 Burning Crusade Vamos a ver ¿Esta era de mascotas? No No es de mascotas De puta madre Por cierto chicos Mirad Ya lo que voy a aprovechar a hacer Es como no tengo ¿Os acordáis dónde estaba el El tabernero? De aquí Es que Mira Esta casa Puede ser Es que no me acuerdo Tío Nunca Yo creo que nunca me he puesto La taberna aquí O es esta O es esta no Víveres de Kazak Nada Yo creo que era esta casa Pero no me acuerdo Herrería no Esa es la herrería Placas y anillas Nada Quiero hacer algo de PvE Ahora que tengo un poco de AOE Para medir mi DPS Mi damaje Joder De hecho quiero ir a Weiling Cabre Me cago en Dios Voy a meter cola A ver si salta rápido Eh Pero voy a ir de DPS Mi de tanque Nah De tanque no Hombre Si puedo tanquear de DPS Si Podré tanquear de DPS Quizás si Abandono la cola Me pongo de DPS Me marco de tanque Y a tomar por culo Y me pongo de DPS Y tanqueo Venga let's go A ver si me deja Si no me deja me voy Me suda la polla Eh Pero porque quiero pillar Un par de ítems azules Joder Que me cunde ir un poquito equipado Hostia Podría Eh Os sigo leyendo por aquí Voy un poquito con el chat arriba Pero os leo a todos eh chicos Eh ¿Te gustan los servidores de roll en WoW? No los he probado Dasil comenta Eh ¿Podrías aconsejar a alguien Que acaba de empezar En el PvP Que las manos no le responden? Paciencia tío Mucha paciencia Es que Aprender a A hacer bien PvP Lo único que requiere Es que tengas paciencia Y que tengas un buen grupo de gente Que sea competitivo Y que no sea tóxica Y así te lo vas a pasar bien Mientras aprendes a jugar Pero Es que no hay otro medio No hay otra forma No de conseguirlo Es que más del barco ¿Esto es aquí atrás o qué? Ah vale Puede ser el El En la En la casa del En la casa del conde De aquí arriba Puede ser No lo sé En la mítica donde se compraban Los loros Puede ser Se compraban aquí loros No era en la de Botibay Que era muy parecida ¿Os acordáis? De la casa que era muy parecida Que hay en Botibay Que es donde se compran Los loros De mascota Los loros Los loros rojos Los guacamayos Se pillan en DM ¿Os acordáis De cuando lo farmeábamos? Bueno Tengo un montón de basura Loquete Hostia Sima Ignea Va Sima Ignea es una chusta Pero bueno Whatever Vamos a hacerla A ver si hacemos DPS Eh chicos Eh Pero si los pesados Sois los rogers Bueno A ver A ver Ahora ya no tanto Tío Porque ya no hacemos tanto Es lo buen área Tío Vamos a ver Nuevo enemigo Chamán oscuro Todo un carro Vamos a ver Cuanto DPS Si hacemos Ojo cuidado Su nombre es una indirecta Puede ser Podría serlo Podría serlo Eh Ahora Ahora leo Tu privado Bueno lo leeré en privado Vamos Eh Yaleven comenta Muy buenas Saludos de Argentina Saludos desde Madrid Tío Bienvenido Eh Es que Yahan comenta ¿Cuál es la mejor forma de levear? Cuesteando Y haciendo Y haciendo buscador de grupos Haciendo buscador de grupos Y cuesteando Yo creo que es la forma más rápida De cuestear Vamos allá ¿Quién es el tanque? ¿Soy yo el tanque? Soy yo el tanque ¿No? Voy a tanquear de DPS ¿Vale? Y si no doy tanqueado Me pongo de tanque Pero bueno En principio voy a tanquear de DPS Porque no debería ser muy difícil esto Vamos a ver No Que te reviento chaval Let's go Pego el AOE Como un pro Tengo que acostumbrarme A gastar los puntos de chi Antes de tirar el AOE Porque el AOE Me da un punto de chi Por cada enemigo Al que le haya dado Entonces me es worth it Vale Pero yo pego el horror Ya veis que La dominancia sigue así Joder Y no Me encantan Me encantan los puñitos Gente Joder Reviento el Recon Gente Ya lo sabía yo Esto era visto Me genero los puntos de chi Pum Ahí, ahí Te llevo el agro Te llevo el agro Que pego el horror Let's go Oh, que tengo que lotear Tengo que lotear Gente, esperad Si no loteo Se me va la puta olla Eh, ¿es solo loteado o no? Vale, perfecto Os sigo leyendo por aquí, chicos Eh, la casa grande Era la mítica casa ¿Os acordáis de ella? Joder Yo me acuerdo de haberla hecho Oh, por cierto Quiero sonido Sonido Aquí, música A ver cómo es la música de aquí No, 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 no Voy a hacerle helicóptero Cada vez que tiro esta habilidad Es que mola La verdad es que las animaciones Están guapísimas O sea, las cosas como son Las nuevas animaciones Las nuevas animaciones del juego Están muy guapas Supongo que esto en singleta Bueno, son 625 de daño, sí, está bien Está muy bien Hay que lotear esto, chicos, no me puedo olvidar de lotear Si no, no completo la cuesta Vale Dos de cinco, supongo que habrá más perros en el otro lado, ¿no? Si no, están en la mierda No, 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 no El... Quizás no lo tenga que tirar cuando estoy tan low de energía No lo sé Vale, tengo que hacer siempre habilidades distintas ¿No? Según lo que me habéis dicho por la máster Ok Joder, está duro el boss, ¿no? ¿O es mi impresión? ¿O es impresión mía? Ah, coño Let's go Os sigo leyendo por aquí Eh, el terreno es peligroso No, yo creo que, hombre, si el healer cura bien, no No debería ser un problema Vamos allá ¿La necesita? Ah, es Maya Vale, descataos Vale, no mind Os sigo leyendo por aquí Eh... Darkoops comenta ¿Qué cojones hacer haciendo de tanks y de TPS? Mereces que te echen No, no, no Aquí cada uno Cada uno que sea Eh... Que sea consciente de sus posibilidades Yo creo que puedo tanquear Pues tanqueo Let's go Espera que te llevo el agro Joder, con mis puñitos No, no, no Vale Lo bueno es que no me obliga a ir de tanque, ¿sabéis? O sea, no me... No me... No me... No me obliga a entrar de tanque ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale Cinco de cinco Perfecto Let's go Oleo yo así Como un puto pro ¡Poo! Y además culo, joder Desfasado, desfasado Que está rotísimo esto Este es boss ya Hostia, qué guapo El chamán oscuro Omega Lul Hay que me ganen de pesa aquí Ojo No tengo kick Ojo, que me matan Se giren ahí, hostia Que se note, coño Le vamos al lado, ¿eh? Toma patada, hombre Que te reviento, chaval La capa la tengo de leveo Someone needs clock A ver Este tiene... Va full leveo, yo creo Este necesita la clock Creo, ¿no? Vale Se la voy a dar Ahí está Claro, los puños de furia Lo ideal es no tirarlos Cuando tienes full energía Joder Porque entonces No estás regenerando Puños de furia O sea, no estás regenerando Energía mientras los tiras ¿No? Es un poco como... Como con el rogue, ¿no? O sea, lo ideal es que no tires Cosas que no cuestan energía Cuando estás full energía Porque todo el mundo está Regenerando energía No sé si me explico, chicos Level up Vale Os sigo leyendo por aquí Eh, ¿por qué no te has hecho un... Un pandamon? Pues porque me dan asco Muy buenas, Nelo ¿Qué tal? Esas granaditas ahí Bienvenido, tío La best dungeon ever Sí, macho Ahora está muy cambiada Mira, ahí hasta gusanos, tío Zaco Esto está cambiadísimo, ¿eh? Qué locura Venga, let's go ¿No veis? ¿Sabéis cuál es la diferencia Entre saber jugar una clase Y no saberla? Que yo ahora mismo Tengo que mirar mucho esto Porque no tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo Pero... O sea, estoy intentando aprender No, las rotaciones Pero... Yo con el rogue esto Solo lo miro para mirar algún CD Esa es la diferencia, chicos La movida es que los puños de furia Ya no es tu, Nen, tío Eso es una putada De cojones Vale Two silver Cuatro de cinco Exploradores cron Vale Tiro poti de correr Lameo un poco Vale Vale Ahí no me debo tirar esto Primero debo degastar Los puntos de combo Y generar la energía Y luego cuando me quedo Sin energía Tengo que tirar eso Ok O sea, entrar con eso No es worth it Yo creo Y la patada Hay que tirar la CD Yo creo 40 personas en Moltencore Con las animaciones nuevas 3 FPS Ya macho, eh Ya van Eso puede que sea un problema, tío ShadowSpain comenta ¿Has pensado participar alguna vez En el mundial de arenas? No Ni de coña No tengo tiempo Para jugar a ese nivel Vamos No tengo tiempo Trabajo demasiado Para poder Subir tanto de nivel Para competir En un campeonato de arenas Yo os he dicho muchas veces Que mi objetivo Es ser el mejor streamer No el mejor jugador A mi ser el mejor jugador Me importa bien poco O sea, yo creo que ya juego Bastante bien Para lo que juega el juego O sea que no Me da un poco igual La verdad Estoy haciendo bastante daño O sea, me da la impresión Vamos Pero no sé Pero no sé si en PvP Realmente hará tanto daño Esto O sea No lo sé Me da la impresión De que no Pero no lo sé Aunque bueno Realmente no tienes Casi nada Entonces Vale Las habilidades distintas Para la Master Y si te pones un talento De golpes de combo También para el daño Interesante Podrías ponerte Con Spec de Tank Cuando hagas mazmorras Y luego volverte a DPS Es divertidísimo Con los barriles Sí, lo que pasa es que Como no tengo ni puta idea De jugar DPS Prefiero entrenar DPS También en la mazmorra Porque que si no Tío, no avanzo Vale Depuración Elimina todos los efectos De veneno y de enfermedad En el objetivo Vale Esto me lo voy a poner En Shift X Probablemente No, en Shift X Me pondré las vendas Supongo Esto donde me lo puedo poner Mmm ¿Dónde me puedo bindear esto? Shift Z Quizás Venga, me vale Vale Ahí está Complidez 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 Vale Os sigo leyendo por aquí Muy buenas Lumbardito ¿Qué tal? Muy buenas Amaro Bienvenidos chicos Vale Nos vamos de aquí Y así ya os puedo leer Oye chicos Si no os importa Me voy a poner una camiseta más De manga corta Tío, que tengo un puto calor Ya estoy Ves tanque Y bueno Desde PS Hago lo que puedo Muy buenas Gelatik Muy buenas Sice ¿Qué tal? Bienvenidos chicos Soka Saludos desde Chile Un saludo para ti también Faukes Tío Métete Métete en una BG Te me pongo una Te me pongo una sin manga Te estoy viendo a 160p Porque mi internet Te iba a comer Y me pongo un puto culo Tío Guau Lo siento mucho Papleto Vale Vale Tengo que hacer Todas las de abajo ¿No? Perfecto Perfecto ¿Os acordáis De cuando veníamos aquí Chicos? O aquí había Aquí había un tío Que costaba muchísimo Matar Oh Es cierto Voy a pillarme la piedra Chicos Que no me he pillado la piedra ¿Os habéis olvidado de decirme Dos cabrones? Que así ya me tiro de B Joder Cuando acabe Voy a quitarme el mapa Porque tengo esto tan lleno Y el nearby Lo voy a poner aquí abajo Taberna Ya aparecía a mí Que era aquí Ahí está Me está guispeando un chico Que se llama Acino Y me está diciendo Chokitas ¿Me puedes decir Que las habilidades Que counterían el Shadow Duel? Dime qué clase Dime para qué clase Es decir El pala Lo countería con el Blind Cualquier área Tío Es que cualquier área Acino Cualquier área Lo hace Cualquier área Es decir Los El abanico del El abanico del Rogue El Blind del Del pala El Los árboles del Druida Yo que sé Menos el de K Que no tiene ninguna Instantánea Vale Vale Vamos para abajo Chokra Dime algo Que hacerme para cenar Que sea facilito Y que Que si no me explota La cocina Que sea facilito Hazte unos huevos revueltos Con jamón Yorick eso Eso es Magia pura Pure magic Solo quiero hacer puñitos Hijo de puta Oh Me lo he cortado Con el Oh Dios Pensé que la racial No cortaba Cago en Dios Esta es de quest Ok Vale We got it We got it boys Got him coach Vale Me falta esta Que seguramente También se entrega aquí Así que vamos a hacerla ya Coño Una cura de 500 Pero esto que es Esto está rotísimo Me encanta esta habilidad Macho Me flipa Siempre quise Utilizarla Macho Siempre quise utilizarla Tenía que haber metido Esto también Macho Es que no estoy seguro De que la ráfaga de chi Realmente sea tan buena Tío No sé No veo a la gente Utilizarla La verdad No veo a mucha gente Utilizarla Tío Le tengo que preguntar A MZ Pasa que no lo tengo En idea No a MZ No, no lo tengo En idea Vale Alright Este que es Un ali Sorprendente Que tengo que hacer Tengo que hacer algo aquí Puede ser A ver Un rodar Un rodar y tegelea Sí, sí Lo acabo de pensar En esa En esta rotación Sí Descolorado comenta Shokas tío Gracias a ti He retomado El leveo De mi monca Raza aliada Que había perdido Que había perdido Toda la motivación Grande Descolorado Hombre Me alegro mucho Espero que lo disfrute mucho Shekwan comenta Buenas Crack ¿Tienes pensado Hacer alguna guía de rogue Contra diferentes personajes Para saber cuando tirarse La evasión Que cortar Etcétera Más o menos No Eso lo podéis ver En mis streams Pero No puedo hacer Una guía específica De eso Porque creo que Mi guía ya es Muy completa Meterse ahí Ya es Nice Me alegro mucho De tenerte por aquí Amnesia Bienvenido O bienvenida ¿Eres chico o eres chica? Que no lo sé No sé si ya me lo has dicho Eh Eh Así no No es que tenga delay Es que los Los Privados generalmente No los leo en stream O sea No sé por qué no me preguntas Por el chat De hecho Vamos allá A ver Es que no sé Qué tengo que hacer aquí Acuerdo alcanzado Con el varón Longavera Buenas Vale No, no Nunca perro taimado No es una buena respuesta Vale Ahora sí Vale Completo Vamos para el de arriba Vale Esto no lo puedo lotear Ah sí Sí que puedo Ok 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 No me cura a mí también No sé Correcto Perfecto All right We are doing this We are doing this Por cierto Ya tengo monturas No Para, 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 para Tengo que aprender monturas Coño Es que sigo yendo yo con esta mierda Y digo yo Pero qué coño hago yo con esta mierda Si ya soy nivel 22 Joder Hostia Se me ha ido la olla Chicos Soy que se ha afeitado Muy buenas King Guns ¿Qué tal? Bienvenido tío Muy buenas David Bienvenido tío Vamos allá Vale 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 Me parece que va bastante rápido el monk leveando No sé Hombre Es cierto que ahora ya la mayor parte de las clases Van bastante rápido leveando Si vas con los ítems Pero Me da la impresión de que el monk es fortote Está bien Me gusta Me gusta la verdad Vale Un segundo chicos Ahí está No puedo tirar de montura ¿Por qué? Estar en combate Maybe Ahora ya no Let's go Eh ¿Qué reliquias llevas? Las llevo todas Llevo Eh El anillo Los trinkets Pantalón Armas Chest Capa Hombreras Collar Y geas Lo llevo todo ¿Qué cojones? Llevo un puto globo Pero este globo está guapísimo ¿Y yo qué juguetes tengo? Yo también quiero llevar un juguete ¿Qué juguetes tengo? Mascotas Cachorro de corgi Este es bonito Es muy cute El corgi de magma Crispin Se llama este Cuesqui Cuesqui Todos los que tengo son una mierda Gente Como son No he farmeado monturas En mi puta vida Vamos a ver O sea No he farmeado de estas mierdas En mi puta vida Entusiasta de la alianza ¿Qué cojones? A ver Bájate de la puta montura ¿Qué coño es esto? Ah No lo puedo invocar Este no lo puedo invocar Pero ¿Qué mierda es esta? El que más me gustaba Pero bueno Hostia Un libro A ver A ver ¿Cómo es? Es muy chiquito Pero mola Te lo da un niño Que muere por culpa De los mismos globos Ah ¿Cómo se consigue El anillo de reliquia? Bah Es muy complicado Se consigue en Woth En el panel De los barcos En Woth Tienes una ciudadela Y hay un panel Que es de barcos Que se controlan A raíz del petróleo Pues una de las misiones Que te pueden saltar Son anillos Anillos reliquia Es muy fácil de hacer Vale, vale, vale A ver Retiro esta A ver si hay alguna más Ah mira El escudero es un Pero tampoco lo puedo invocar ¿Pero qué mierda es esto? Los más chulos no los puedo invocar Esta es la bolita Esta que va robando ¿No? Si, mira Es que se ve muy chica Vale, vale Ahora en cuanto Entregue estas misiones La hago Amaro Bueno Las tiro de B Y voy para allá Vale, Amaro Y me explicáis Cómo se hace A ver Flor de la calamidad A ver cómo es Esto está guapa Está guapa Joder, macho Me lo tapa Está guapa Tengo las putas vidas aquí Y me tapan todo Macho Cago en Dios Vale Buah El gatito mola Tío El gatito mola Está tocho A ver esto Qué coño es Nice Vale, esta es fea A ver No hay ningún juguete Que esté chulo Tío, que tenga por aquí Algún juguetito Joder, el puto muñeco De nieve es feísimo What the fuck You bitch You fat Motherfucker What's up Muchísimas gracias Veracor Por ese pedazo De Prime Bienvenido a la Socas Army Tío Muchas, muchas gracias Espero que te lo dispare Muy bien por aquí Espero que disfrute mucho El contenido Y gracias por apoyarlo Con tu pedazo De Prime Tío Muchas gracias Veracor Te lo agradezco Un montón de corazón Muchas gracias Y para todos los que preguntasteis Antes por arriba Evidentemente hoy hay RBG Pero a las 10 y media A las 10 en punto Chicos Como siempre Vale Vamos a ver si hay alguno más Swap Fuck you Bitch Fat Motherfucker What the fuck Y muchísimas gracias Yermov Por ese pedazo De Prime Bienvenido a la Socas Army Tío Muchas, muchas gracias Espero que disfrute mucho El contenido Espero que te lo pases Muy bien por aquí Y muchas gracias Por utilizar tu Prime En este canal Yermov Muchas gracias Veracor Y muchas gracias Yermov Bienvenido chicos Putos cracks Hostia Muchas gracias A la vez Un montón chicos Vale Fuera Fuera Son todas una mierda Gente No me voy a poner ninguna Porque son todas una mierda O sea Ni más ni menos No tengo ninguna Que sea bonita Es que el tiburón Es feísimo También Todo es una mierda La única que me gusta Es la prole Tío, quizás Oh, bueno El picoteo es bonito Venga Vamos a ver Cómo es Este está chulo Y va muy con el monco Venga, va Este sí que lo voy a llevar Venga, let's go Picoteo, hijo Venga, vámonos No te ahogues, eh Picoteo Vete por encima del agua Como te enseñó Tu puto padre Let's go Dola cuchillo Me está whisperando Y me está diciendo Oye, perdona Que te moleste Coño Hostia, que susto me ha dado Solo que hice Que te sigo desde hace meses Pero por mis horas de trabajo Te veo en Youtube Eh, supongo que estás en el stream No, o sea Te puedo contestar por habla O te tengo que contestar Eh, por O quieres que te conteste por escrito Bueno Si no lo sabes utilizar Te lo voy a contestar igual Eh, muchas gracias Duelo De verdad Te lo agradezco un montón Eh, gracias por verme por Youtube Eh, mola Mola que haya tanta gente Que me vea por el Por el canal de Youtube Que al fin y al cabo Es donde subo todo el contenido En diferido Y gracias, tío De verdad Te agradezco un montón El sub de Tier 3 Y es un placer De verdad Es un placer que haya Tan buen feedback Por parte de todo el mundo Y gracias por apoyar el stream Tío, te lo agradezco Mucho de corazón Dura Cuchillo De verdad Muchas, muchas gracias Y espero que te lo sigas pasando bien por aquí No hay nada más bonito que No hay nada más bonito Que encontrarte estas cosas Así que muchas gracias Dura Cuchillo, tío Te lo agradezco un montón Mirad a Picoteo Y Picoteo además Va vestido como yo Va de verde Grande, coño Picoteo Let's go Vale Vale, voy a hacer el Macro Pool Let's go ¡Hijos de puto! Es que lo reviento, gente No tiene nada que hacer Vamos, esta gente contra mí No pueden con Kinifull Tendría que coger toda la puta casa Para que pudiesen con Kinifull De hecho, la voy a coger Me cago en Dios Voy a morir Pero me subo a la polla Toda la puta casa Let's go Venida por mi ¡Hijos de puta! ¡Os reviento! ¡Mierda! Le doy a la B a veces Tío, me cago en Dios Para que coger mi polla Let's go Me fundo toda la casa, gente Los reviento Ni más ni menos Eres el único al que sigo De hecho Pues muchas gracias Duelo, tío Te lo agradezco un montón ¡Qué grande, tío! De verdad Muchas gracias Te lo agradezco de corazón ¡Qué grande, tío! A ver cuándo me dan la patada, tíos Tengo unas ganas de tener el stun Que flipas Y el sap La patada y el sap, chicos Tengo muchas ganas de tenerlos ambos Vale Capitán Conseguido Y tengo que completar una cuesta aquí Vale Carlos comenta Si quieres ir más rápido Leveando Ponte el addon de Azeroth autopilot Que básicamente coge las misiones Y te las entrega No, pero no quiero hacer eso O sea, no quiero que me haga todo el bot O sea, a mí me cunde Así que yo no tengo prisa Chicos ¿Qué más me da? ¿Qué prisa tengo en llegar A nivel 110? Sí O al nivel 120 Si te da al 120 Yo ya sé todo lo que tengo que hacer Si es que me... Oh, esperad Que completo estante Es que a lo mejor me manda a matar al auro ¿Vale? No sabía, macho Es que soy un dios Soy como un dios, gente Let's go ¿Vale? Me lo está voliendo No sé por qué ¿Qué quieres? Swap, fuck you, bitch Seis rifles enanos pesados Ok Muchísimas gracias Red Mike Por ese pedazo de subcomprime Bienvenidos a los Ocas Army, tío Muchas, muchas gracias Espero que disfruten mucho del contenido Espero que te lo pases muy bien por aquí Y gracias de corazón Por utilizar tu prime en este canal Red Mike Muchas gracias Te lo agradezco un montón Joder, qué puto grande Muchas gracias Eh... Se pequeño comenta Hace seis años que no juego ¿Cuántos recuerdos? Empecé a jugarlo nada más Salir, apuntaba coordenadas de misiones En una libreta Tres gaste Grande, ese pequeño, tío Muy grande Muy, muy grande Eran buenos tiempos, tío Que realmente nunca volverán, ¿no? Esos tiempos eran... Ya son parte de la historia, ¿no? Y eso es bonito también, ¿no? Yo creo ¿Esto qué hay que hacer aquí? ¿Rifles no? Ah, vale Tengo que coger los rifles estos aquí De la tal O... Me estoy columpiando Me estoy columpiando A ver si es de... Quizás aquí dentro No lo sé Ah, míralos Pues te esquivo el ataque Lo que te Let's go Ah, mira Ya me cuesta tres O sea, ya me cuesta uno La patada de chi Perfecto Ahora ya puedo convear Mucho más, chicos Ahora puedo convear Mucho, mucho más Con el coste uno de la patada Esto está chupado Let's go Vale Ahí está Aquí no hay nada Vamos a completarla de aquí al lado La casa de papel Yo le digo lo mismo a mi mujer Que es la única La que miro Bien hecho, tío Así se hace, coño Así se hace, coño ¿Qué tal está el warrior En Battle for Athers? Comenta Fromody Muy bien Está de puta madre, tío Eh, Shokas Vas muy lento subiendo Porque no tengo prisa Santulicus, tío Es que la gente Tiene demasiada prisa en subir Cuando Es que no debéis tener tanta frisa Oh Vale Muchísimas gracias, bro Y a cabo para eso está esto Así que muchas gracias De corazón Muchas gracias Lo agradezco un montón, chicos ¿A dónde me está mandando el tío este? Da, daga de doncella capturado A ver Daga de doncella Debería ser en el barco, maybe Motín Let's go Me cago un dios Se os reviento Opa, dentro ¿Lo vas a pillar todos? Los pillo, los pillo ¿Pero dónde te los llevas, colega? Me cago un dios Os reviento aquí, eh Let's go Fuera del ring Fuera del ring Que me caigo para abajo, coño Let's go No será esta el que tengo que matar, ¿no? No le puedo atacar desde aquí Vale Supongo que será abajo, ¿no, chicos? Supongo Vamos a ver A ver Alicia Kulbert Que no tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo, gente Vamos para abajo y vamos viendo Vale Supongo que será abajo de todo, ¿no? A ver Coño, está inundado O no está inundado Vale, aquí no hay nada Eh, muy buenas, Jonah ¿Qué tal? Eh, buenas ¿Tienes algún código de descuento Para comprar el WoW en Instangaming? Eh, eh Joan, Jonah Bueno, y todos los que queráis Abajo en mi link de Instangaming Ya se te aplica el descuento Si le das desde mi link Ya se te aplica el descuento Y además contribuyes al Steam Y te sale el WoW baratísimo, tío ¡No! 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 Cago en la puta, tío ¿Era esta la que he tenido que matar? ¿Puede ser? No lo sé ¿Y tú quién eres? O no No lo sé No sé qué está pasando Habla conmigo Habla conmigo Ah, mira, mira Ya está completado De puta madre Genial, chicos Vamos para allá Con mi link de Instangaming Os sale todo muy, muy, muy barato Chicos Lo tenéis ahí abajo Vamos Tú le pegas a todo lo que ves Y si te para la quest Pues de puta madre Eso es, Gelatic Es que no, no, no hay más Es mi forma de actuar Es mi forma de actuar Vale Antes de completar las quests Entonces voy a pillar el buffo, ¿no? ¿El buffo se pilla en Shift-B? ¿Puede ser? ¿Penequinaje Zen? Me tenéis que guiar, eh, chicos ¿Dónde pillaste el Trasmog? No tengo ni puta idea, tío No sé de dónde es este Trasmog La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Cuántos años te has quitado? Me he quitado unos pocos, eh, Shatex ¿Qué tal? Bienvenido, hombre Vale Cyberwallas comenta Y comprando tarjeta de tiempo en Instangaming Sale con descuento Las tarjetas de juego Y cosas de la tienda de Blizzard especializadas No tienen descuento Pero sabéis lo que tenéis Si compráis las tarjetas de juego Desde mi link Que Acumuláis dinero en vuestra cuenta Y luego os salen más baratas otras cosas Es decir Es mucho más rentable Aunque las tarjetas de juego No salgan más baratas Que las compréis desde mi link Para que acumuléis dinero Y luego podáis Comprar cosas más baratas Porque vosotros cuando compráis Desde una cuenta de Instangaming Acumuláis dinero Está de puta madre Y además contribuís a mi stream Entonces Está muy muy bien La verdad ¿Es esto lo que tengo que hacer, chicos? ¿Es esto lo que tengo que hacer? ¿O no? ¿O me estoy columpiando? Es el transmog de las invasiones Del prepache de Leyon Muy buena clavada Suishi Muy buena clavada ¿Es esto, no? Vale Ok Esto no lo quiero para nada Interesante Let's go ¿A quién tengo que matar? Tú tráeme aquí gente Que los reviento ¿Me estás oyendo? Que los reviento Te estoy diciendo Salpa aquí Hombre Que te rompo la puta cara Pandita Soy un puto orco Yo no soy un panda, ¿eh? Yo tengo mucha más fuerza Que tú Mira vaya putas pintas De... De... Vaya putas pintas De... De por diosero Pandita hijo ¿A dónde vas? Pero no ves que voy hasta arriba No te olvides de disfrutar del viaje Mientras estás aquí El pico de la serenidad Tiene unas vistas preciosas De la cima Kun Kali Kun Lai Pandita hijo ¿Vosotros os imagináis Que mi monk fuese así? Es que a mí me daría Sería... Sería una Champions Que me daría vergüenza De gañar Pero si va andando de lado Es Michael Jackson ¿A dónde vas colega? Tío que estás al lado De Kinifull Póstrate Putos panditas Putos domingueros ¿Cómo hacen las diarias De otras clases? No tengo ni idea Aquí codo a codo Con Kinifull Joder macho El puto panda va bastante Más rápido que yo El hijo puta Pero bueno Puto panda Está gordito pero corre El cabrón Que el rol tampoco Lo hace hacia delante Cuando vas andando Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrenar? ¿Ya directamente? ¿O? A ver Hola 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 Soy un panda Soy un panda Soy un miniboyas Un panda dándome órdenes Es que Esto es ridículo Esto es ridículo O sea No se puede caer Más bajo La verdad Mira el mapa Ya ya Pero no tengo que Seguir a este tío Ahí RBG hoy A las 10 Como siempre Es que no me quiero Separar Por si se me cancela La quest Chicos Ah si le tengo que Remper la cara Esta se la rompo Pero No tengo que seguirlo ¿No? Vale Ok Pues nos vamos We out Te desafío Bueno Te desafío Quiere decir Te rompo la cara Salpa aquí Anda Te voy a poner a escurrir Como manje que eres Te reflejas En uno de los recursos Más valiosos La capacidad de pensar Y actuar con rapidez Puedes salvarte De la vida muchas veces Vale Ok No es que te voy a romper La puta cara Vamos Salpa aquí Anda Salpa aquí Para el puto medio Que Se vienen hostias Bueno ¿Qué? Hazme una reverencia A un panda Me calla hombre Me piro de aquí No hago una reverencia A un panda Ni de coña Vamos Me voy Me piro de aquí Que le den por culo A la 50% de experiencia Vamos Me cago en su puta madre Esto es Esto es una humillación Vamos Esto es una puta Humillación Sin reverencia Mejor Si Sin reverencia Mejor No se porque No le sale La placa Del hombre Pero bueno Me voy a curar Porque el hijoputa Pega bastante Pues te tiro los puñitos Loco Let's go Te reviento Chaval Recuerda que la cría Vale Esto está completo Let's go Es que está Monturanando una mierda Chicos Tengo que subir Para arriba Ah con saludo También valía Vale vale Que si no Bueno y saludar Un panda ya también Luego la gente Habla Vale la he comprado Aquí arriba Es el mismo panda Antes Ok Vale me da ya El buffo Me lo da ya Ok Tengo que escoger una recompensa A ver cual es la que más mola Me voy a Me la voy a transfigurar Una de ellas Me gusta Bueno no Claro es que No la puedo transfigurar Porque Llevo Llevo dos armas De una mano Que pena Son las dos iguales Y esa barbita Y esa barbita Muchísimas gracias Piriletos Por ese pedazo De resub Con Prime Bienvenido Creo que me lo voy a pillar Creo que me lo voy a pillar Es que Es que te estuve viendo ayer Igual dos o tres horas Y tío Me mola el juego Está guapo Me mola el juego Quizás un día Me lo bajo He hecho un par de partidas Y si quieres echamos algún dúo Me parece un juego chulo Cuanta pasta vale El Rainbow Six Está impresionante Y lo sabes Si tío Está muy guapo Me ha molado bastante Y yo en los shooters A ver Me defiendo Me defiendo Vamos a ver Buah es que tengo aquí 300 quests Voy a subir al 40 ya De vez Vamos allá Vamos allá Esto ya se ve beneficiado ¿No? 8.700 Let's go Joder Así subo en cero coma Gente Vamos allá De puta madre Si chicos Las RBGs Las empezamos Dentro de Dos horas En dos horitas Vale Pararé para cenar A las 9 y cuarto 9 y 20 Y luego Empezaremos con las RBGs Chicos Vale Cuerno de pirata No se que Oh mira Los barfers estos Si que me valen Chicos Let's go Vale Riquísimos El cofre de bienes útiles Oh Riquísimos Nice Vale Tengo que vender Toda esta mierda Tengo esto lleno de mierda Vámonos de aquí Completamos las quests De arriba Y nos vamos para Las Los corazones de rey Eh Antes daba así Jugando y este Desde que te veo Doy un poco menos Sigue así Crack Muchas gracias Red Mike Hombre te lo agradezco Montón Que grande macho Es todo practicar Eh chicos De todas formas Hombre yo con el monk Poco puedo enseñar Vale Esto nada Esto nada Vale Fuera Nada Y Let's go Ya soy 24 Joder Es que estoy subiendo Todo Hostia Esto es una mierda Fuera Vale Voy a completar Las dos quests Que me quedan De aquí By the way Vamos Vamos para allá Tengo que pillarme La montura Tengo que pillarme La montura Chicos Es que si no No ando Voy a pillar El vuelo Voy a pillar El vuelo Y voy a pillar La montura Que si no Esto da putosina Chicos Voy a pillarme La montura Ya Porque si no No ando Los sacos Que te dan Las mazmorras Están muy buenos Si 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 Sin duda Los saquitos Que dan Las mazmorras Están de puta madre La verdad Están muy muy bien Este arma Es muy bonita Tío El monk Se puede llevar Con un arma Dos manos En vez de con dos armas De una mano Quizás me lo ponga Con un staff Tío Quizás me lo ponga Con un staff Luego lo probamos A ver que tal queda Ojo Kinifull Si si Estoy subiendo muy rápido La verdad Osea Cada vez que pillo El stream La verdad Es que subo Muy muy rápido ¿Cuáles son las siguientes? Mira El parálisis al 25 De puta madre El parálisis es muy muy bueno Lo que estoy pensando Es si realmente Me renta La ráfaga Antes que el ojo Es que no se Me da la impresión De que la ráfaga No hace tanto daño Es decir Porque no pego Tanto en AOE Chicos Es que realmente No hago tanto daño En AOE Con el monk Osea Me cunde más Hacer más daño Single target Que daño AOE Porque vale Pego 40 con esto Con esto pego 55 Y me curo un poquito Vale Pero tengo que castearlo Y pierdo el daño Single target pasivo De la palma de tigre Que es un dot Además Que no tengo dots Y me cunde mucho Tener un dot Entonces No se No se chicos No se No se Tengo que preguntarle A alguien Que sea muy bueno Con monk Preguntarle Que talentos usa el Supongo que serán situacionales Yo creo que el chi Es para jugar con combo Supongo El chi es para jugar con combo Supongo Pone el war mode No seas mariquita No tío Porque es que me va a un stream sniper Es que además Me pondría el war mode Pero es que realmente Es que no me voy a encontrar Nadie leveando Tío ¿Cuánta gente habéis visto Leveando? Nadie tío Es que no hay nadie leveando Entonces Lo único que va a pasar Es que me encuentro un calavera O que me encuentro un stream sniper Entonces que para qué tío Para qué El war mode me lo quito Cuando subo off stream Pero es que si no Es que es una tontería Vamos allá Anak or a fuego Ese debe ser este tío ¿No? Fuera Vale, vamos a vender ya todo chicos Voy a vender Pero sin conocimiento O sea, es que me da exactamente igual Esto lo voy a vender ya Sí, correcto Fuera, fuera Es que tenía 300 cosas Para vender Vale, fuera Todos sitios de quest Quest Fuera Quest Perfecto Perfecto Es un 10% de experiencia No me vale la pena tío Es que no me vale la pena Chicos, pensadlo Un 10% de experiencia A cambio de que Venga un stream sniper A matarme Es que no me vale la pena Chicos No me vale la pena Porque no avanzamos No avanzamos tío Si fuese nivel 110 Sí que lo tendría activo tío Pero es que siendo nivel 20 tío Que no me puedo ni defender Es que no es gracioso tío Que paso tío Paso Oye, ¿dónde coño está el train? Estoy empanado Es el maestro de vuelo ¿Quién es? Es este Ah, vale, no Que está abajo Me está indicando Estoy gilipollas, gente Estoy gilipollas Voy a pillar la montura Que creo que es este tío ¿Vale? Aprendiz jinete Vale Perfecto ¿Qué montura nos ponemos Con este PJ? ¿Qué montura nos ponemos Con este PJ? Esta Esta para vuelo Me cunde Pero para Para ir andando No Fénix tal Puedo ir con el codo Nunca voy con el codo Tío A ver cómo queda el codo En el En el Horda Los codos molaban Tíos Qué guapo Tío Pero es pequeño ¿No? Me da la impresión De que es un poco pequeño ¿No? El halcón morado También está chulo El halcón morado Está bastante chulo Bueno Tal El jinete El jinete espectral Está chulo También Vale El codo sañoso Está chulo Lobo de guerra Sañoso Vale Voy a ir con el lobo Probable Hace mucho tiempo Que no uso mi lobo blanco No tengo el lobo blanco No me jodas No tengo el puto lobo blanco De verdad Raptor de guerra Sañoso Hostia Usted está guapo ¿Eh? Ojo Ojo Con el raptocito De guerra Sañoso Está guapo Los de la horda Están guapos Sí señor El halcón morado El halcón morado Pero este Es que este lo tiene todo el mundo Es que a mi las monturas Que tiene todo el mundo Me dan un poco Este quieres decir ¿No? Me suena un poco ¿Estás laggeado en Stormwind? No Ponte ese raptor El raptor está guapo ¿Verdad? El raptor de guerra negro También está muy guapo Las cosas como son Pero el raptor este Sañoso Ojo Ojo con el Sí me voy a poner el raptor Sañoso Está guapo De cojones Sí sí me gusta A ver como es el sahueso Nada La tortuga sañosa Omega Lul A ver como es Dios que fea Dios es que parece que voy Puede saltar ¿No? A ver que hace Hostia está guapo eso Está guapo eso Está guapo eso Sí está guapo Triciclo de guerra sañoso Nada El zancudo sañoso Está chulo Yo creo también A ver Sí el zancudo sañoso Está chulo Está guapo Y el zorro de guerra Sañoso A ver Este es como el mío ¿No? De la alianza Pasa que este ya estoy Muy acostumbrado a usarlo Entonces Uñagrieta Sañoso Joder Esto está tocho Me cago en Dios Wow Esto está bastante tocho Las cosas como son Va Está bien Voy a ir con el Voy a ir con el raptor Voy a ir con el raptor Está guapísimo este raptor Las cosas como son Chicos Ponte el jack Para el transfer A ver Me voy a poner A ver Que más Que más setups Me puedo poner ahora Para ir modificando Glish glish Chibotín Yo no puedo Esta config aún Vale Nada De momento No tengo ninguna config Guapa más Las botas Me las debería poner Vale Vale Está bien Que tus pies Encuentren buenos Caminos Vale Chicos Volvemos Let's go ¿Hay alguna forma De que el monk No se haga daño A la caída? Si te caes Y haces un rodar Te matas Por favor Déjate el raptor No, no, no La tortura La tortuga No voy con ella Ni de coña Es feísima La odio Ni de coña Pero el raptor Es Dios Este raptor Está guapísimo Está guapísimo Vamos a ver ¿Puedo hacer algo Para no tener que bajar Por el ascensor Que me da Nice Oh Tenía que haber probado A ver si no me hacía daño Tirándome No te matas con ninguno Ah, vale Perfecto Verme Perfecto Verme Vale Vamos para aquí Pero que está Entre medias Este tío O estará En el Puerto Puede ser O sea En la cueva Puede ser A ver O sea Entro aquí Estoy abajo Y entra aquí Está arriba No lo entiendo Que está en la cueva Entonces Estará aquí O estará Ah No sé Está abajo Donde los portales No sé Donde están Los portales Supongo Que aquí ¿No? Supongo Que aquí Sí Es que yo A partir del nivel Del nivel 80 Nunca he estado En Orgrima Chicos Por dentro Vamos allá Vale Esta es la quest De Sima Ignea ¿No? Yo creo Vale En los baldíos Del norte Vale Vale Vámonos para arriba Maldito Ali Estás hecho Yo casi Macho Demasiada Costumbre Ya De jugar En la alianza Chicos Eso que hay Demasiada Demasiada Vamos a El montar Se ha dicho Esto que es Debe ser Para pillar Alguna montura Extra Puede ser No lo sé Voy a mirar Shogas ¿Por qué no te pones Armas de puño Para que no se vean Cuando peleas? Para que solo Se vean Cuando peleas Porque me gustan Estas armas Tío ¿Por qué no te gustan A ti estas armas? Que chulo O sea Sí Me podría poner Fists Pero No sé Vamos allá O sea Allá arriba ¿No? Donde la Donde se aprendía ¿Os acordáis Donde lo que estaba Allá arriba Era el trainer De los hunters ¿No? Creo recordar Lo que pasa es que Esto está tan cambiado Que ya ni me acuerdo Es el muñeco De entrenamiento Tal Vale Instructor de equitación Pero ya he aprendido Equitación Vale ¿Puedo comprar Alguna montura Que no tenga? ¿Quién es? Conocido 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 Vale Vámonos El que te marcaba Arriba era otra misión Vale 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 Ok Que ganas de ver Ese Undead Y de perder Esos malos hábitos Adquiridos Con la alianza Sí macho Yo también tengo Muchas ganas Eh Danny Popping Yo también tengo Muchas ganas Pero bueno Aún queda tiempo Aún queda tiempo Aunque bueno Realmente ya no queda Tanto para la Para la demo En la BlizzCon Para eso ya no queda Tanto chicos O sea que Se vienen cosas guapas Que hypeado voy a estar Chicos Cuando Cuando salga lo de Cuando salga lo de El demo Tío Lo voy a ser tan feliz Esos días Me pediré vacaciones Para streamear Tío Aunque bueno Realmente el contenido No va a ser tan Tanta cantidad O sea Será un stream O dos Lo que dure Me imagino Porque Supongo que será Hasta nivel 10 O nivel 12 Entonces Ojalá sea hasta Wailing Cavern Si es hasta Wailing Cavern Vamos a tener bastante Contenido que hacer Porque subiré ingeniería Farmearé minas Haré de todo Y intentaré ir a la zona De la alianza A hacer PvP Pero Pero no sé No sé cómo funcionará La verdad Swap Fuck you Bitch You fat Motherfucker What Muchísimas gracias Cars Por ese pedazo De sub de tier 1 Dos mesecitos ya Contribuyendo al stream Tío Muchas gracias Por resuscribirte Te lo agradezco un montón Espero que te lo sigas Pasando bien por aquí Y gracias por utilizar De nuevo Tu pedazo De tier 1 En este canal Muchas gracias Cars Tío Te lo agradezco un montón Que grande Tío Muchas muchas gracias Yuramis comenta ¿Sabes que ¿Sabes que Paxel mañana Será panda? Bueno Hay días tontos Y tontos todos los días ¿No? O sea Es lo que hay Gente Es lo que hay Vamos allá Vale Voy a ir volando ya para allá Tengo que completar aquí una cosa Pero no la voy a hacer Voy a hacer todas las de aquí Chicos ¿Es este? Si creo que es este Al final Vas con Rebe a la Blitzcon No lo se No lo se Supongo que Rebe Hablará con quien Tenga que hablar Y bueno Pues si existe la posibilidad Sería la hostia ¿No? Pero bueno Es complicado Yo entiendo que es complicado Y ya Esperaré a que él me dé información No le quiero Estar yo Spameando Porque Él sabe lo que tiene que hacer Y si Si existe la posibilidad Y me puede colar Pues de puta madre Y si no No pasa nada Chicos O sea Evidentemente me hace mucha ilusión Pues claro ¿Cómo no me va a hacer ilusión? Pero bueno Entiendo que es algo difícil No puede Rebe no puede coger y decir Bah pues venga Invitamos a este No Pues bueno Evidentemente Hombre Si que es cierto Que yo como streamer ¿No? Y como persona Que da visibilidad A la A wow Pues hombre Molaría que me Que me Que me invitasen Pero bueno Al fin y al cabo No llevo tanto tiempo ¿No? Entonces yo Comprendo que no Que no Que por galones No se me haya ofrecido ¿No? Entonces no pasará ya nada O sea Para el año que viene Si no puedo ir este Para el año que viene Hablaré con 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 quien sea pertinente ¿No? Y ya está Pero bueno Si puedo conseguirlo Pues sería la hostia ¿No? Sería la hostia Praticante comenta ¿Por qué eres tan top? Joder Pareces uno de mis colegas Coño Muchas gracias Praticante Espero que tus colegas Sean unos putos cracks Porque si tus colegas Son gilipollas Menuda comparación De mierda No hombre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Praticante Foevina fue Y tú no Bueno pero Foevina lleva mucho tiempo Chicos Es decir Es que yo también creo que va por tiempo ¿No? Más que por la magnitud de tu stream O por tu calidad de stream Etcétera Yo creo que también va por tiempo ¿No? Y evidentemente yo llevo Muy pocos meses streameando Wow Llevo 8 meses o 9 Entonces Es normal que a mi Blizzard No me haya ofrecido eso Es normal O sea es comprensible Yo no No tengo nada que A pesar de todo lo que hago Todos los días por este juego Entiendo que sea muy pronto Para hacerlo Pero lo que me extrañaría Es que el año que viene No me lo ofrezcan Eso si me extrañaría Y me parecería raro Pero este año Este año es normal Este año es normal Porque yo al fin y al cabo No soy nadie Entonces Entiendo que sea así No me No me molesta Vamos Pero tú juegas desde la Classic Y ella desde Burning Creo Eso no tiene que ver O sea No O sea Realmente el que El que tú conozcas Bueno Aunque para esta Para esta en concreto Para esta Eh Eh BlizzCon en concreto Jugar Classic es importante Yo creo Haber jugado Classic en su día Es importante Pero Pero en general No tiene que ver Que no Que no conozcas el juego Desde su inicio No quiere decir Que no le pongas mucha pasión O que no le pongas muchas ganas O que Etcétera Etcétera No creo que Creo que se me entiende No sé Es mi impresión Por cierto ¿Dónde está Paxel? Paxel 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 Invítame A reloj ¿No? Ok Ok Le he dicho Que me invita a reloj A mi me da igual En que guilde está Vamos Pero Vamos allá Si con nadie te refieres A streamers de wow Número uno En España Si no eres nadie A ver Es cierto Tú que no sé El El Es cierto que la magnitud De mi stream Es la que más impacto Tiene en España Desde hace bastante tiempo Pero No llevo mucho tiempo ¿No? Entonces Es distinto ¿No? Es distinto Yo creo que también Los galones Muchísimas gracias Crash Por ese pedazo De resuscripción Con Prime Cinco mesazos Ya tío Muchas muchas gracias Espero que te lo sigas Pasando muy bien Por aquí Espero que sigas Disfrutando mucho Del contenido Y muchas gracias Crash Te lo agradezco Un montón Tío Muchas muchas gracias Que grande tío Muchas muchas gracias Yo creo que también Va en función De los galones Es lo que te digo A pesar de toda La fuerza Y a pesar de Haber conseguido Solo este tiempo Todo lo que he conseguido Es cierto que Necesito llevar más tiempo ¿No? Haciendo esto Y yo Me parece bien Eso me parece bien O sea Yo entiendo que también Las cosas se den En función del tiempo Que llevas haciéndolas ¿No? O sea que no No hay problema No hay problema Una más Muchísimas gracias Aeros Por ese pedazo De resuscripción Con Prime Tres beseditos ya Muchas muchas gracias Espero que te lo sigas Pasando muy bien Por aquí Gracias por seguir Apoyando el stream Buah que desfase chicos No se cuanta gente Se ha suscrito hoy Pero muchas gracias A todos De verdad Os lo agradezco De corazón Gracias por seguir Apoyando el stream Gracias por seguir Haciendo este stream Grande Gracias por seguirme Haciendo el top 1 De España Todos los días Os lo agradezco Un montón chicos Muchas gracias Vale Ahí está Swap Fuck you Bitch Fuck Fuck What's up Muchísimas gracias Voy a pillar a este Voy a pillar a este A este No 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 La puta Casi me voy a la puta Hostia Este stream Me ha jodido Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Pensé que me la liaba Gente Oh dios Vale Son las escamas Ya los tengo Vale Ok A ver que había dicho El tío este Wow Este hombre Parece como un gran Dúchegra Unfollowed Feels bad man Eh Nos vemos en otro lugar No en este lugar Sorry man No puedes F*** Ese crítico follero Con la sanación Si si Tuve un poquillo de potra Yo también lo he oído Tu también te enteraste Tu también te enteraste Si si Ha estado Close Close as shit Close as shit A ver que me Que me faltan Un par de ellos más Ok 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 Vale Vamos a pillar este de aquí Se te olvida rodar Para gelearte Si es que ya No tenía rolls No se si te diste cuenta Gasté los rolls En entrar en la En la fight Hice pam Llegué aquí Y pam Y me empecé a pegar No tenía rolls Ahí en la fight O por lo menos No quiero recordar Habernos tenido Vale vamos allá Es lo que tiene la reliquia Si no eso era Wipe Si si Sin duda Tampoco cogería tantos Si no llego a tener El Velocrin Pero loco Que te reviento Vale Botas reforzadas Del destello Mega luna No 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 Vale Los tenemos gente Me falta El Cuerno del rey Vale Pero el cuerno del rey Tengo que usar esto ¿No? ¿O no? Vale Ahí está Let's go Vale Perfecto Ok Let's go Let's go We are doing this We are doing this Vámonos Tengo que pillar la cuerda Luego de arriba Pero bueno Voy a completar las de abajo Y ya está Y luego me voy a poner Creo que me voy a quitar Este talento Chicos Creo que me lo voy a quitar Y me voy a poner El ojo del tigre Creo que me lo voy a quitar Me parece No me mola esta habilidad Con el monk La verdad Si fuese healer Si Pero Con monk dps Me parece una habilidad Muy rara No se Se me hace raro Meter un casteo Así en la mitad De tal No se Que guapo Estaba el wow Cuando era todo llano Sin duda Praticante Patada del sol naciente Catapum Nice Muchísimas gracias Urcari Por ese pedazo De sub de tier 1 Dos mesecitos ya Muchas gracias Por volverte a suscribir Gracias por seguir Supportando el streaming Te lo agradezco un montón Urcari Muchas muchas gracias Por pagarte esa suscripción Para seguir apoyando el stream De corazón Muchas gracias Urcari Que grande Patada del sol naciente Pum 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 Let's go Vale Poncho de raptor Una mierda Eh Blablabla Vale Estas botas son la polla Let's go Ok Fuera Completamos esta Y vamos a las de abajo Let's go Nada Y nada Pillo el arma Que es simplemente más cara Let's go Vale La quest esta es de aquí arriba Chicos No me va a baitear esta mierda No Te digo yo que no Vamos No No It's gonna happen Sin el war mode Si voy sin el war mode Como va ese kinifull Va fantástico Larguito Bienvenido Me alegro mucho Tenerte por aquí Madre mía Que valor tienes Si me tengo que subir Otro PJ al 120 desde cero Dejo el wow Es que Tenéis muy metido en la cabeza Que lo más importante Es llegar al nivel 120 Y no Lo más importante Es pasártelo bien Jugando al juego Tenéis un error de concepto Chicos Realmente os lo pasáis Tan mal leveando Por qué os lo pasáis Tan mal leveando Esa es la pregunta Por qué no disfrutáis Del contenido leveando Por qué Os lo respondo yo Porque lo único En lo que pensáis Es en llegar Al nivel 120 Yo en lo que pienso Mientras leveo Es Me lo estoy pasando bien Me está cundiendo Aprender el personaje Y cuando llegue Y cuando llegue al nivel máximo Lo sabré utilizar Esa es la diferencia Chicos No podéis estar todo el tiempo Pensando en llegar al 120 Llegar al 120 Buah que lento va esto Que lento va esto Es que entonces te vas a volver Loco Es que no se juega así Al juego Es que si no Ya te digo No lo vas a pasar bien Básicamente O sea no Ese RDK comenta No chocas Lo que pasa es que levear Es aburridísimo Pues no tío A mi no me lo parece Sobre todo aprendiendo De utilizar el personaje Tío no sé O sea Respeto que a ti no te guste Y tal A ver Evidentemente en Vanilla Es muchísimo más divertido Porque hay WorldPVP Pero aquí Me parece que está chulo Tío no sé Yo no me lo estoy pasando bien Me cago en D.I.O.S. Vanilla Ven y Tiega Es cierto L.V.I.D.A.T.E. De ser el primer R.A.N.K. Catorcelo Nice Tienes aquí delante El primer R.A.N.K. El primer R.A.N.K. 14 Bueno te estás calentando Es al salir Muchísimas gracias Por ese pedazo de sub de tier 1 Tres besazos ya Contribuyendo al stream Tío Muchas gracias por volverte a suscribir Gracias por seguir apoyando el stream Y de verdad De corazón Espero que te lo sigas pasando bien por aquí Muchas gracias Salsalín Tío que grande Muchas muchas gracias Te lo agradezco un montón de corazón Ok Vale El problema es que no tengo puta paciencia Pues es que si no tienes paciencia No No te puedo ayudar Macho Si no tienes paciencia No te puedo ayudar Al healer No A persista la muerte Menos mal Tenía que haber pegado un roll Gente Ahí si que tenía que haber pegado un roll Pensé que aguantaba Gente Me olvidé de tirarme esto Que triste Estoy super sad ahora mismo Menos mal que persista la muerte Si no estaba jodido Gente Ah buen dios Se me fue la puta olla Pillé muchos Y encima había un healer Joder No me di cuenta Tenía que haber pegado un roll Y curarme Se me fue la puta olla Se me fue la puta olla Ahí me pego un roll Me curo Les tiro la V Y let's motherfucking go Me cago en la puta El roll Es muy fácil hoy en día Pero mueres leveando No te jodes Muero leveando Porque pillo 30 bichos Que si no me aburro Melan Esto en vanilla Chaval Me huipeo A los 3 segundos de fight Estoy muerto Si pillo 7 bichos A los 3 segundos de fight Estoy muerto O sea no hay No existe ninguna posibilidad Con ninguna clase De hacerlo Bueno mentira Con el mago frost Si puedes Con el único Que puedes hacer eso Con el mago frost Puedo subir por aquí Maybe Vamos a ser nuestro super raptor De guerra Let's go Al barquete Gente Voy a volver A pillar a todo el puto grupo Me suda la polla Esto ya es una cuestión de no Al healer Al healer A pillar a todo el puto grupo Let's go Ha estado close, eh La palma again Si ha estado cerca, eh Ha estado cerca Pero como te atreves a bajarme Que te rompo la puta cabeza Hombre Cago en dios Vamos aquí Vale Este estará dentro del barco, supongo Será la damisela esta de antes, ¿no? No, porque la damisela era del otro lado Es cierto Truly Vale Y a Yoki, ¿qué cojones hago? El army Potente minado Ah, vale Esto, ¿no? Puede ser Requiere la parte más delgada del casco O sea, esta No, esto no es la parte más delgada La parte más delgada es la del medio, ¿no? A ver Más delgada A ver Ah, será el borde, ¿no? Quiere decir La más delgada es esta Puede ser Será debajo A ver, voy a mirar Por curiosidad Porque si miro el chat Ya sé que me vais a responder Voy a probar abajo A ver Puede ser aquí Maybe Ahí está Let's go Let's go Cinco reservas de munición Ok Parálisis Let's go Va a estallar esto Hostia, me he hecho daño Vale, let's go Vámonos de aquí Buenas, ya no vais de RBG Chicos, las RBGs Son A ver, lo voy a poner en el título Ah, eh Kinifull A las 10 RBG Como siempre Ahí está Vale, ahí está La punta del barco era Sí, 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 sí Me interpreté que debería ser ahí Pero no estaba seguro I wasn't sure, boys Ah, sí, me gusta Vale, eh ¿Qué tengo que hacer aquí? Reservas de munición destruidas Reservas de munición Estas son Let's go Un Iron Man ¿Para cuándo? ¿Para nunca? No lo sé Ya lo intenté Ya lo intenté Lo que pasa es que Le VR de Iron Man Sí que me aburre Porque tengo que ir muy despacio Chicos Entonces No me cunde Me cunde jugar al límite de la muerte Pero jugar al límite de la muerte En un Iron Man Entonces no lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Ya queda menos Para meternos de hostias En la entrada Sí, macho Ya queda menos, tío Ya queda menos Muchísimas gracias Finn Por ese pedazo De resuscripción Con Prime Ocho Mesazos Ya, tío Muchas gracias Finn Te lo agradezco un montón Espero que te lo sigas pasando bien por aquí Ya queda menos Ya queda menos para Vanilla Espero que sigamos juntos hasta entonces Muchas gracias Finn Te lo agradezco un montón, tío Qué grande Ocho putos meses, tío Qué grande Te lo agradezco un montón De verdad Vamos allá Los trades del Iron Man Del druido Fueron bien Sí, fueron bien Hasta nivel 16 Fueron bien Verzecker comenta El otro día me puse a ver unos streams Tuyos viejos de YouTube Y me encontré con el Iron Man Con el druida Con el fail del verde Me partí el culo Como nunca Grande Verzecker Yo la verdad es que con ese stream Cuando lo vi en diferido Me descojoné también Fue tristísimo Fue ridículo Además en ese Iron Man Iba bien, tío Y me lié Me lié Gente Es que al estar en stream Estar leyendo el chat No sé qué No sé cuánto Pim, pim Pam, pam Te hago así Y te meto un sap Como un puto pro Espero que se me regenera la energía Cargo esto Y hago ¡BOOM! Vamos a tomar por culo Let's go ¿Cuánto CD tiene? 45, sí Era lo que recordaba Vale, me faltan cargas Ah, mira, mira Que hay una Let's go Muchísimas gracias InfraDead Por ese pedazo de Prime 6 Mesazos Ya contribuyendo al stream También, tío Muchísimas gracias InfraDead Te lo agradezco Un montón de corazón Espero que te lo sigas pasando bien Por aquí Espero que sigas disfrutando Mucho del contenido Disfruta del nuevo Del nuevo mote De los 6 meses Bueno, del nuevo mote No, del nuevo De la nueva insignia De 6 meses Y muchas gracias InfraDead Tío, te lo agradezco Un montón de corazón Qué grandes, chicos Muchas gracias a todos Los que me apoyáis Todos los días De verdad Es una pasada Muchas gracias, chicos De corazón Muchas gracias Sois vosotros los que me hacéis el mejor Os lo prometo Muchas gracias, chicos De verdad Muchas, muchas gracias Eh, contento de comentar Eh, Shokas, amigo Una pregunta ¿Conoces algún día Que hable español? Afer Bueno, conozco a más A random y alguno más Pero que streamee Dices O Supongo que te referías Que streamee, ¿no? Que streamee Akins Solo Pero es healer No sé si estás buscando Un healer O un pollo O lo que estás buscando Pero el único que conozco De De Streamer Que sea druida Es Akins Sí, sí Que haga streamer Estoy aprendiendo Feral Pues en Akins Feral No vas a ver Un streamer Que streamee Feral Zile que streameaba Feral Pero ya no streamea Ya va quedando menos Chicos Ya va quedando menos Pum 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 Meto el último roll Me quedo sin rolls Para curarme Pero me da igual Porque soy un puto pro Y estoy jodido Gente Let's go Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo tengo puntos de combo Estoy jodido Me tiro poti de correr Estoy muerto Tjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Y tú ¿A dónde ibas? Let's go Wow That shit was close, man Muchísimas gracias, Mick, tío Te lo agradezco un montón Dos meses ya Ya queda menos para Vanilla Muchas gracias por su parte del stream Te lo agradezco un montón de corazón Muchas gracias, de verdad Eh, eh, ¿qué comenta? Ah, los tengo ocultos Sí, chicos, los tengo ocultos Esos streams los tengo Soda Popping es feral Pero preguntó uno español, ¿no? Preguntó uno que hablas en español Eh, Suishi comenta Xocas, ¿crees que sería mejor Que pusieran en el Vanilla En todos los idiomas que hay ahora? ¿O que esté solo en inglés como entonces? No creo que lo vayan a poner solo en inglés No creo que lo vayan a poner solo en inglés Lo van a poner en todos los idiomas, yo creo A mí me cundiría que fuese siempre en inglés Porque así toda la gente aprendería inglés Porque yo, honestamente, de World of Warcraft He aprendido muchísimo inglés Y me ha venido muy bien Eh, eh, el que estuviese el juego en inglés Pero, eh, ya te digo No sé, yo entiendo que también haya gente Que no entienda ni papa Entonces, pues bueno Pero yo, honestamente, preferiría que estuviese en inglés La verdad Eh, Larguito comenta Ayer estuve comentando algunas clases de... En Vanilla no comentaste nada del elemental ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles? Del elemental quieres decir del mago elemental, ¿no? O del chamán elemental ¿De quién hablas? Y sí que lo comenté, además Ayer ya hablé del chamán elemental Si te refieres al mago elemental También hablé ayer del mago elemental Pero no tan extendido como del... Chamán Hostia, puta, que me cargo la mesa El chamán Mira, el chamán en PvP El chamán elemental es de las clases más fuertes ¿Cuál es el problema? Que se queda sin mana Soportea bien a la party Tiene mucho burst Tiene daño constante Tiene daño a OE O sea, está muy, muy bien Pero no tiene... No le dura el mana No le dura el mana Es un desfase lo poco que le dura el mana Vale, vamos allá Es el único problema que tiene Pero está muy, muy bien El mago elemental ¿Eso qué es? El mago elemental es el mago híbrido Entre Fire y Frost El mago elemental es el... Entre Fire y Frost Con un par de talentos de arcane Ese es el mago elemental ¡No, perdón! Sí, sí, sí Es lo que os digo Es híbrido entre Fire y Frost Con un poco de arcane El que tú dices, Crash El de arcane Es el pompiro Ese es el mago pompiro Pompiro es el que es full arcane Con... Con la pyro Ese es el... El... El pompiro Vale, vamos allá Eh... Vamos a... Aquí Let's go Let's go Pero tengo que ir por la costa Creo que sí, ¿no? O no No lo sé Haz una human El mago elemental es Dios Pero necesita equipo Efectivamente El mago elemental está muy bien Porque tiene el combo de Shatter Con Fire, ¿vale? O sea, no juegas con Combustion No juegas Fire Full Juegas con el Shatter, ¿no? Y con el bloque y con todo, ¿no? Entonces Está muy bien Porque haces muchísimo daño Pero el problema que tiene Es que... Eh... El problema que tiene Es que Los casteos son largos Y que necesitan mucho escalado de equipo Porque no escala tan bien el Fire Como el Frost Y tardas más en castear Entonces Está muy bien Pero es otro game style No es como el Frost, ¿no? No juegas con Ice Barrier No juegas con... No juegas con varios de los talentos, ¿no? ¿Se vendrán guías de Vanilla? Por supuesto, Vic Por supuesto ¡Hostia! ¡Cómo mola el barco! Está chulo Eh... ¿Qué... ¿Qué estarías paseándote por Estonelaton Mountain a saco? Sí, sin duda, ¿eh? Que drool Qué bonito momento, ¿no? Volgar comenta ¿Tú crees que... Arreglen la generación del maná en combate Y que al caza le quiten el maná? No lo creo Ni de coña Vamos O sea, eso no va a suceder ni de puta coña Que al caza le quiten el maná Ni de puta coña Eso ya te lo digo ahora Lo de la regeneración en combate Tampoco Porque es una mecánica más, Volgar Tú puedes pillar regeneración de maná en combate Es decir, tú con el chamán Vas full regeneración de maná en combate Es decir, tú puedes pillar trinkets Que te dan regeneración de maná en combate Y ítems que te dan regeneración de maná en combate Es decir, es una mecánica más Entonces no... No creo que la vayan a cambiar No creo, no No la van a cambiar ni de coña Vamos Harris comenta Los talentos de Vanilla A estar como antiguamente O como ahora en BFA Van a estar como antiguamente 100% El Shatter es Tier God Sí Es Tier God El Shatter es súper fuerte Para los que no lo sepáis El Shatter es El que hace que Cuando un enemigo está En Frost Nova Tienes un 50% más de posibilidades De infligirle un golpe crítico Eso con el Ignition De 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 Fire Es Golpe crítico más el 40% de daño Mágico Del golpe crítico Como Sangrado Bueno, no como sangrado Como Dot Entonces imaginaos Tú gogues a un tío Le metes una Nova Le tiras Poli Le casteas una Pyro En la cara Y esa Pyro Tiene un 50% de posibilidades De ser crítica Y le metes una Pyro crítica Que igual le quitas Pues No sé Pero muchísima vida Porque es El golpe crítico de la Pyro Que igual te quita 2.000 o 2.500 o 3.000 Depende del equipo que tengas Más el Ignition Que es un 40% del daño Crítico Que le hayas hecho al enemigo Es prácticamente un 100-0 Sí Está muy roto Lo más que claro Si estás solamente contra un enemigo Lo puedes hacer Si hay varios ya no Es decir Es muy situacional ¿No? Para uno contra uno Está bien Para uno contra uno Está bien Pero un Frost Te puede tanquear Con Un Mago Frost Con el escudo de Con el escudo de De anti De anti-fire Y la Ice Barrier Y tal O te pueden tirar Trinket Y Reflect O sea Pueden pasar muchas cosas Ahí ¿No? Es decir No es tan fácil Como parece Chicos No Darisi Vamos para aquí arriba Que no he hecho las misiones Que no sé que misión es esta Pero creo que no la voy a hacer Fiesta de la cerveza Es que no No, no, no Quítame esta Quítame esta mierda Por favor Es que esta música De Barrens Es Vida Chicos Es vida Es Fantástica ¿Qué Mago es más divertido De jugar? Me llama mucho el Frost Pero tengo dudas No te puedo contestar A eso Porque es algo muy personal Yo juego Frost Pero Es que no sé Las tres son divertidos Hay gente que juega Elemental Es que no Eh Walaketh comenta El Frost es para CC Y que no se te acerquen Y matarlos de asco El Fire es para explotar un target Y el Arcano es para daño En área alto Mmm Bueno Más o menos Tío Es que el Arcan También tiene mucho daño En single target Es que es relativo Sí que es cierto Que el que más por culo da En área En ralentización Es el Frost Evidentemente Pero Todos tienen bastante daño En single target El Frost tiene muchísimo daño En single target Muchísimo Muchísimo Daño en single target El Frost ¿Cuál es el problema del Frost? Que el cono Vale 700 de maná El cono Pero ¿Qué pasa con el cono? Que mete un puto Un puto daño Que pega como una Frost Ball Y es que la Frost Ball Pega muchísimo Entonces Es que no sé Tiene muchas cositas Han arreglado la carga del Warrior Ya para Clásico Siguiera como Como En la época No Eso estará arreglado Seguramente De base La carga del Warrior Funcionará bien Actívate el modo de guerra Es que no me quiero activar El modo de guerra ¿Para qué? Es que no puedo activarme El modo de guerra Porque no me voy a pegar Con nadie Y solo me van a campear O sea No tiene sentido Utilizar el modo El modo de guerra En BFA Es un poco O sea No me renta Me renta simplemente Pero que comenta El Mago Pajas Como ese ninguno Ya macho El puto Mago Pajas El puto Mago Pajas Macho Vamos allá A ver Tengo que continuar Las cosas de aquí Las soundtracks De esta exp También es cremita La soundtrack De esta expansión Crash Es la mejor De la historia De World of Warcraft Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Vamos Es la mejor Sin duda Es buenísima Vamos Buenísima 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 Mirad la banda sonada La voy a subir Bueno no Se oye bien Si se oye De puta madre Es la polla Vamos Es un pepinazo Chicos Corre bien Hijos de puta Let's go Son por la puta Cara Ya me habéis visto Llorando en la limo Se llamaba la guilesa Hostia Llorando en la limo Nice 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 Ojo Un enemigo Le meto Sap A ver Espera Vamos a hacernos La macro Vale Las primeras macros Del dios Kinifull Vamos a ver Sap Que guapa está la música Gente Oh no Viene un enemigo Let's go No sapea Ah que no lo tengo en focus Joder Me ha salido mal la broma Gente Oh no Que viene un enemigo Pum Sapa el focus Let's go Y ahora la hago Te rompo la puta cara Hombre Con los puñitos Vamos allá Vale Juega las fangosas Perfecto Lo guay del mago Es que en vanilla Vas a poder jugar Elementar Y en Burning Crusade También es mi mago Mi mago favorito Con diferencia A mi A mi personalmente Me gusta más el frost Pero yo he jugado Mucho elemental Y el elemental Es la polla Osea es la polla Los dos son divertidísimos Es más divertido el elemental Pero sabes cual es la movida Rebe Que es que en Burning Crusade Si mal no recuerdo Ojo Igual me estoy columpiando En Burning Crusade Recuerdo Que la ola De explosiva Eh No capeaba a la gente Hacia atrás En vanilla no En vanilla solo ralentizaba Pero en En Burning Creo que le habían puesto ya Lo de que la onda expansiva De la ola de fuego Echase a la peña Para atrás Y eso estaba guapísimo Era muy divertido Creo que en Burning Lo pusieron ya Es que no sé si fue en Burning O fue en LK Pero en una de las dos Vamos Y eso molaba un montón Vale Empiezan a durar un poquito más Los bichos Esto ya empieza a molar Un poco más Vale Mago elemental Mago elemental más ingeniería Eso era un puto espectáculo Si macho Era la hostia Era la hostia Era una pasada La verdad Era divertidísimo Yo tengo muchas ganas De que eso llegue chicos Con muchas muchas ganas Va a estar divertidísimo Va a haber un montón de magos Eso ya os lo digo yo Va a haber magos y rogues Para aportar Va a haber magos y rogues Para aportar Ninguno es tan buenos Como yo Cap Price Ojo que me ponen hasta arriba Ok Ok Oh 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 ¿Os acordáis de esta quest de Vanilla chicos? ¿Os acordáis de lo difícil que era de hacer? Que tardaba un montón en respawnar el puto El puto bicho Y que había aquí un rare Siempre aquí al lado Que era una babosa Que muchas veces tiraba una 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 maza de una mano azul Muy buena ¿Os acordáis de ello? De eso Había siempre una babosa aquí Que era rare Que tú solo no la dabas matado Ni de coña Te revienta Pero esa Esa Ese bicho ya no existe Aquí no lo veo Y no creo que haya Nadie que haya hecho esta quest recientemente Vamos allá Vamos a hacerla O ya no es patrol O sea ya no es de escolta No ya no es de escolta chicos Ah Y los tiempos cambian Las personas también Y a los cabrones Nos salen cuernos ¿Sabes? Vamos para arriba Ya tienes aquí el puto Enazemen Para Vanilla Que han rompido cabezas Con el Wi-Fi Bien hecho Hostia Grande Hola amigos Shokas Acabo de llegar ¿Cómo estás con Kinifull? Todo fantástico Javier Alegón comenta Shokas El dios del estuco ¿Cómo se llaman esas espadas? ¿Y en qué encantamiento tienen? Son las Phantom Blade Las espadas fantasma Con el encantamiento De 2400 de Rating De Legion Y Follamades también Es cierto David Es cierto ¿Te gustaría que lanzaran Las antiguas armaduras remasterizadas O las nuevas nunca antes vistas en Vanilla? Me gustaría no Va a pasar Las nuevas armaduras Y las nuevas animaciones Y las nuevas texturas Van a cambiar Todo eso va a ser nuevo chicos O sea Va a ser lo antiguo Pero con los nuevos motores gráficos Entonces van a ser nuevas Ya veréis Solo 100% Vamos Me ha puesto mi vida No me hace falta Que vengan los desarrolladores aquí a decirlo Porque os digo yo que eso va a ser así Seguro vamos Porque van a utilizar los motores nuevos De render De gráficas Seguro vamos No van a No van a montar unos servidores O sea unos Eh Ordenadores antiguos Para jugar Classic No Van a jugar con los nuevos chicos Seguro vamos Seguro seguro No serán tan gilipollas Vamos Vale O sea serán Hostia me he tirado una pote sin querer Serán las viejas Ya está Ahora vamos para arriba Vamos a pillarlos a todos chicos Está aquí el boss creo Let's go Vale Let's go Que me falta Bestia del lodo La bestia del lodo será el rare Quizás gente Maybe yes So that we may be free Let's go Ah no Es esta mierda Ah mira No pero no es esta Vale Shokas en vanilla Existe algún trinqueto Algo que tenga la función Del grip del DK No Eh Amnesia comenta Te acuerdas del stream De anoche De Kinifull Que entraba con la banda Y mataba todos los bosses de Mítico Todos confiamos en que se puedan Pulear muchos enemigos Somos fieles Si eso espero yo Amnesia Eso espero Si puedes pulear muchos en Mítico Puedes hacerlo todo Vamos allá Protege Ah mira no es Ahora si lo tengo que proteger Let's go Toque Místico Esto que hacía Tu daño debilita El objetivo Lo que aumenta Todo el daño físico Que recibe un 5% Bien Un 5% de dañito Let's motherfucking go El touch En breves gente El touch en breves Vamos allá Vale Yo no jugué Yo no jugué nada Hasta WoW Bueno hombre Entonces te quedaste muy atrás Eh ¿Quién no puede entrar? WoW Que raro Galis comenta Rerrolearé A lo que vanila Eh ¿Es bueno para PvE? Si No es el mejor Pero si Está bien Eh Hostia Le he cancelado Muy buena Jackie ¿Qué tal? Hijo te enseño a jugar al monje O que te veo perdido Nice Reloj Esta guile es la de los putos pros Es aquí Es aquí Donde están Los putos pros Vamos allá Uy Que no me quiero separar mucho Let's go Eh En Vanilla En PvP ¿Cuáles son las clases más fuertes? En PvP Depende Eh El Warrior con healer es muy bueno El Mago Frost es muy bueno El Mago Elemental es muy bueno El Chami Rayos es muy bueno El El Rogue es muy bueno El No sé Muchas Vale Vale La hiena Tengo que entregar aquí varias quests Eh chicos Pero la hiena es de que quests son No sé de que quests son Vale Vale Vale, Kling Diles que te metan pa' míticos Eso espero, joder, yo espero subir y que ya me rushe En míticos, no que mierda es esta, joder Lo único que quiero es estar aquí Traicardeando y que me bosteen, joder Triskeling comenta, eh, ¿podrías meter Armaduras de las clases spec que podrían llevar Maid leather, pero se verían obligados a usar cloth Para jugar por ejemplo y cosas así Mmm Yo creo que no Yo creo que no Sería demasiado cambiar el juego Meter objetos nuevos, chicos Yo creo que no Sería demasiado cambio, yo creo Vamos a ir para aquí Y si tal pillo el vuelo y vuelo para aquí Eh, Paukasan comenta Esta mañana en Twitter he visto muchos tweets de gente Diciendo que todo el esfuerzo que hacen con Vanilla Lo podrían haber invertido en BFA Porque Vanilla en dos meses no lo jugará nadie Y que los servidores se quedarán vacíos No tienen ni idea de la que se avecina Y diciendo que a Vanilla le falta el Dungeon Finder Mira, te voy a decir algo Paukas, te voy a decir algo La vida Está llena de gente incompetente Y de gente que habla sin tener Ni puta idea de lo que dicen Sobre todo Twitter No sé si eres una persona nueva en Twitter O si llevas mucho tiempo en Twitter Yo llevo en Twitter desde que salió, vale Yo Twitter ya lo utilizaba antes Eh, de que, de que De que fuese conocidillo en este mundo Porque yo Twitter para mi es mi red social favorita, vale Y te aseguro que en Twitter es donde más se lee a gente Desinformada que habla sin tener absolutamente ni puta idea Evidentemente toda la gente que has visto Que, que, que dijese eso Es gente que no ha jugado Vanilla en su puta vida Ni, ni es consciente Ni la más mínima parte De la repercusión que va a tener Eh, el, el, el juego y los servidores Evidentemente Vanilla no va a mover tanta gente como Battle for Azeroth Evidentemente Evidentemente Pero va a ser un paralelo Que va a mover muchísima gente Y para lo que Blizzard No está destinando tantos recursos El que, donde ha leído que Donde ha leído que Hayan destinado más recursos Eh, eh Para Vanilla que para Que para Battle for Azeroth O que haya sido Tal siquiera comparable En ningún lado El dato es Ese pibe se lo ha inventado O la gente que haya dicho eso Se lo han inventado Pues eso es Twitter Eso es Twitter Por lo tanto, pues bueno Es lo que hay, tío Es lo que hay Vale, vamos allá Tengo que matar al boss de aquí No sigue siendo lo mismo Que en, que en Vanilla Vamos a pillar todos estos Y vamos a limpiar ¿Crees que Vanilla En el office se pueda transfigurar? Evidentemente no Vale 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 Vale, ahí está Vale, ahí está No, ya estoy Bueno, para que se le estén En, en stream No Ya, ya estoy Ya estoy en el lado Vamos allá Vale Ahí está En fin En fin Comenta Shokas ¿Te plantearías Ir a por el Scarab Lord? Buf Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Si tengo tiempo Y soy full time streamer Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale Ok 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 Uy Estoy en combate ¿Por qué? Vale Eh, Game Stream News Comenta ¿Qué tal el ennacemente en Vanilla? Está muy bien Y es muy divertido Es muy, muy divertido Tío Porque vas con un arma De dos manos Y cuando te salta el Wind Fury Es una pasada Es una puta pasada La verdad Me manda para atrás ¿Verdad? Fantástico Let's go Completamos, chicos Let's go Eh, os sigo leyendo por arriba Que me faltaba alguna Aparte que son departamentos diferentes Seguramente Por supuesto, Irving Por supuesto Lo que pasa es que la gente Que digo que son Twitter Pues ni puta idea Como todo Como Twitter Twitter Es así Es una jungla, gente Entonces no te puedes creer Nada y desenada A la mitad Eh, en PvP Eh, alto en leve De alto level En BFA Es asqueroso Lo mejor sería que invirtieran En hacer unas arenas En Vanilla Ya lo flipas Ya Eh, Gimasa comenta Shokas ¿Cuál es tu parte favorita De WoW Vanilla? Me refiero a la parte del mapa En mi caso Tengo muy buenos recuerdos De la marisma de Zangar Me trae nostalgia Cuando era Peque De la marisma de Zangar Pero eso no es ¿Qué cojones? Pero la marisma de Zangar Es de aquí No, aquí no Es de aquí La marisma de Zangar Es esta, joder La marisma de Zangar No es de Vanilla, joder Eh, me la han comentado Eh, ¿crees que Que vincularán Monturas, Trasmos y demás En Clásica Retail? Ni de coña Ah, no De Clásica Retail Puede ser De Clásica Retail Puede ser Pensé que decías al revés Porque eso puede que Tira más personas A meterse Incluyendo el Scarab Lord Y su Monturita Entre otras Eso puede ser, tío Yo tengo el El Tanque de Anquirag Pero no tengo el O sea, yo no conseguí el Yo no conseguí el bueno, tío Este es el de El de Arqueología Y el otro no No tal Yo tengo el Kiraj Amarillo Pero este no lo No lo puedes utilizar Solo lo puedes utilizar En los terrenos de Anquirag Entonces, pues bueno Muy buena Sofa ¿Qué tal? Bienvenido, tío Me alegro mucho de tenerte por aquí ¿Cómo lo llevas? Eso es de De TBC, ¿no? Es de Burning, ¿no? Sí, es de Burning Eso, sí Se le fue, se le fue Es de Vanilla De sus cojones Claro De ese Vanilla puede ser De ese Vanilla puede ser No, sí, sí Se le fue, se le fue El Scalab Lord Lo sacamos nosotros En un PVE Zulul Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado, tío Es complicado Paxel, amigo Una pregunta ¿Conoces algún Drilla Que habla español? A Paxel Paxel no está aquí Paxel is not here ¿Cuál es tu top 5 En PVE De DPS Dices, larguito Es Warrior Rogue Mago Frost Lock Y Hunter Supongo Sí, creo que sí Fuera Fuera Vale 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 Y vale Ok ¡A por todas, fenómeno! ¡A por todas, fenómeno! ¡Rápido, rápido! ¡Vete! Ya está, se acabó, ¿no? It's over It's over ¡Vámonos! Eh... Os sigo leyendo por aquí, chicos Eh... Es que hace mil años... Alexky comenta Cuando Vanilla... Cuando Vanilla tengo un par de años ¿Qué futuro tienen pensado? ¿Añadir Burning o alguna otra cosa? Yo honestamente Yo honestamente Yo honestamente Me imagino Que añadirán Eh... Que añadirán Burning Pero con el paso de mucho tiempo Cuando la gente ya haya jugado mucho a Vanilla Honestamente creo que... Que sacarán Burning Y que lo harán continuo, ¿no? ¿Sabéis cuál es el problema? Que como saquen Burning Se cargan el Retail Como saquen Burning Se cargan el Retail Porque se pira todo el mundo ¡Oh! ¿Me puedo llevar a todos estos bichos? ¡Let's motherfucking go! ¡Oh! Tremenda farmeada en Silithus Con las mierdas de las bichas Sí, macho Eh... GameStream comenta En los mejores momentos del Vanilla Eran cuando farmeabas Black Temple La Shadow Moon Eso no se puede hacer Pero... Lo estáis diciendo de broma Shadow Moon era de... De Lich King ¿Qué decís? La Shadow Moon... Ah, bueno, no, claro No, no, perdón Lo decías sarcásticamente, ¿no? Era porque has mezclado dos expansiones O sea que lo has dicho sarcásticamente, ¿no? Vale, vale No te había entendido No te había entendido El sarcasmo Perdón, perdón Ahí va Es que a veces por escrito Es difícil de entender A veces por escrito Es difícil de entender Eh... Conionman comenta Quiero ver a los valientes Haciéndose el druida pollo en Classic Hay que llevar uno por Raid Hay que llevar uno por Raid Pero... A ver ¿Quién es el que se lo hace? He de decir que los pollos No están tan mal, eh Tampoco Pero... Pero bueno O sea, a ver A ver No son muy allá, gente Las cosas como son No son top tier Pero... Yo que sé Hay gente a la que le gusta el pollo Y se lo hace en Vanilla también Tío, me parece bien Y mete fuerte el pollo, eh O sea... En PvP está mejor que en PvP Pero... Pero bueno, no sé Deberían hacer un sistema de ladder Como en el Diablo 2 Bueno, estaría bien Desde luego el sistema de ladder Que tiene Vanilla Deja bastante que desear Es lo que hay Free to play Yo no lo quiero, eh Yo no quiero el Wall of Warcraft free to play, eh Yo no quiero Wall of Warcraft free to play La verdad Quiero que sea de pago Prefiero que sea de pago, tío Eliminas una gran parte de rats Y no... Me cunde, la verdad Me cunde bastante, la verdad El Redrus comenta Espera, os voy a leer el comentario Ya sabéis que Generalmente se le banea a esta gente y tal Porque, bueno Son chavalines de 15 años y tal Pero yo os leo el comentario Porque es muy gracioso Es que se pensará Se pensará que me hace daño o algo Mira, atentos al comentario Dice Con el dinero que has ganado este mes Con todos los suscriptores Te puedes ir a Turquía Y te quitas esa rata que tienes en la cabeza Puto calvo Se pensará Se pensará que me va a afectar Que un chaval de 15 años aquí en Twitch Me diga un comentario así Cuando... Cuando realmente Es que es totalmente irrelevante Pero bueno Se pensará que me puede atacar O que estamos en la misma liga, ¿sabes? No te quedan... Tendrías que vivir 3 o 4 vidas Para que yo te llegase a ti a insultar Tendrías que vivir 3 o 4 vidas más Y juntar todos los logros Para que yo te... 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 Te llegue a insultar en un stream Hijo mío Venga, vete a descansar Anda, vete a descansar Eh... Draiko comenta Shokas, un saludo desde Perú ¿Sabes que estaría bueno que aplicaran en Krasik estos sistemas? Y que no malograran el game Como el barbero para transfigurar el banco de la hermandad Y esas cositas Yo cosas como el banco de la hermandad Si que lo pondría Yo cosas como el barco de la hermandad Si que lo pondría Pero no sé Es que... El problema de eso es que se pasen El único problema de eso es que se pasen, chicos Por ejemplo, tengo que pillar el vuelo lo primero Jackie comenta A mí me dijeron el otro día Yo al menos no gano dinero jugando a juegos Es que es en plan Bueno, no sé qué decirte, tío No sé qué decir I don't know what to say, man I don't know what to say Y si fuera pago único Sin sub Al fin y al cabo Están llamando demo Y no beta ni alfa Yo lo prefiero de pago mensual A mí de pago mensual me cunde Que sea algo Es decir A ver, a nadie le cunde pagar mensualmente algo Sí, preferiría que fuese gratis Pero Eliminas un sector de la sociedad Como este chaval Este chaval, por ejemplo El que viene a insultar Seguramente viva con sus padres Y tenga la paga semanal, ¿no? Entonces a lo mejor ese chico Prefiere gastarse la paga semanal En porros Y en estar por ahí Antes que gastársela en el wow Pum Eliminamos ese tipo de personas, ¿no? Entonces Por eso yo creo que es interesante, ¿no? Yo creo que es mejor que se tenga que pagar Porque es un público más adulto, tío Eliminas un parte del público joven Y eliminas un poco parte de los De las ratillas, ¿no? Entonces Yo creo que es mejor, ¿no? ¿Es el Decafrost la peor clase de Battle for Azeroth? No Eh... Nixrep comenta Si lo hacen free to play Eh... Para que ganen dinero se hará pay to win Sí Posiblemente Posiblemente Sí, es que no se puede hablar De esos De esos Por eso están baneados Mico Por eso están baneados Eh... Si en Classic ponen ganeras Dos contra dos o tres contra tres ¿Se romperían? ¿Lo romperían? No lo sé La verdad Yo creo que para una suscripción está bien Pero como lo están llamando demo y tal Me parece... Me parece raro Sí, es un poco raro Y negablemente es un poco raro, chicos Y negablemente es un poquito raro Vamos allá Tengo que volar para aquí Let's go ¿Pero crees que ese tipo de personas llegarían al nivel 60 en Vanilla? Ni de coña Rantex La mayor parte de ellas ni de coña ¿Sabes cuál es la movida? Que la mayor parte de esa gente son ninis Gente que ni estudia ni trabaja Entonces tienen mucho tiempo libre Cuando tú trabajas No puedes ser gilipollas perdido, tío Porque el trabajo El trabajo es el que te pone en tu puto sitio, tío O sea Tú no tienes ganas de llegar a Twitter Y ponerte a insultar a la gente Cuando trabajas 8 horas al día O 10 horas al día Porque si te... La tontería se quita trabajando, tío De verdad, os lo prometo La tontería se quita trabajando Tú cuando te pasas todo el puto día trabajando Como lo hago yo Llegas a casa y no tienes ganas de ponerte a insultar a la gente Ni de hacer el gilipollas Te lo prometo Lo que más te hace madurar Y lo que más te hace ser una persona adulta Es trabajar, tío Cuando no haces nada Y estás viviendo con tus padres Y viviendo de tus putos padres Ahí tienes un problema Porque cuando das el salto a evolucionar Y a vivir por ti mismo Aunque vivas con tus padres Pero vivir por ti mismo Y trabajar Y ganarte tu tu pan Eso es lo que te hace De realmente madurar Y dejar de ser gilipollas Y en parte Es por eso Por lo que cunde Que el juego sea de pago Es en parte por eso, tío Entonces Guaraquez comenta Me alegro de tener 17 años Y de la madurez De que me hayan llegado bastante más rápido Que a muchos subnormales Y lo que ha pasado por la tontería Que pasan esas personas Sin duda, Guaraquez Si es Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal Aunque tampoco hay que tener que ser avanzado A tu tiempo, ¿no? Si tú con 17 años Eres un poco tonto Pues yo también lo sería, ¿no? Y todos con 17 años Somos un poco tontos, ¿no? Pero porque Eres la edad, ¿no? La que te hace un poco espabilar también Pero claro Si lo eres con 24 años Pues entonces eres gilipollas Ponte a trabajar Y ya verás Cómo se te quita la gilipollez Praticante comenta Inverme hablando con mi padre Ahora mismo tengo un bloqueo mental Pues sí Pues sí, ¿eh? Inverme hablando con mi padre Es que ahora soy joven Hostia Ahora soy joven Benafric, Iluminate comenta Totalmente la verdad Me recuerda a mí mismo Antes de estar trabajando y estudiando Y me pegaba tres hostias Y yo también, Benafric Yo también, tío Antes de trabajar Y antes de evolucionar Y de ser un adulto Que era cuando tenías tiempo libre, tío Cuando te dedicabas tu vida A hacer el gilipollas A estar por la calle Viviendo cañas No sé qué Saliendo por la noche Tal, claro Ahí sí que puedes ser gilipollas Porque tú no sabes nada Si tu vida es eso Entonces no sabes nada Porque no tienes nada Un tío que se dedica a hacer eso Durante todo el día Es que no ha hecho nada Es gilipollas Ese tío no te puede dar Ni ninguna lección Ni enseñar nada Si no pienso madurar nunca Si tengo 40 tacos Y no pienso madurar nunca Es que una cosa Amaro Es tener esta mentalidad Y otra cosa Es actuar como un niño ¿No? Es decir Yo por ejemplo Me considero un chaval En cuanto a mi mentalidad Pero maduro Porque soy responsable Porque hago mis cosas Porque trabajo Porque soy autosuficiente Y eso es lo que me da La madurez Es decir Plancharme mi puta camisa Limpiar el puto suelo De mi casa Bajar la basura Limpiar los cristales Pagar la luz Eso es lo que te hace maduro Pero soy un tío Serio Por ello O soy un tío Aburrido Por ello No No tiene una cosa Que ver con la otra No tiene una cosa Que ver con la otra Yo lo que soy Es un tío con cojones Eso es lo que sí que soy Y un tío que se curra sus cosas Eso sí que lo soy Por eso no hago Haciendo comentarios Por ahí en internet De ese tipo Los hacía cuando Estaba en la edad De hacerlos Cuando estaba en la edad De hacerlos Sí Cuando tenía 20 años Y era gilipollas Pues sí Pero ahora ya no Normal Una cosa es ser un poco tonto Y otra cosa es ser un maldito Cual de mierda Claro Es que hostia A ver Cosas como son De Beodo comenta Te lo juro que tienes Algunos detalles como streamer Que si pudieses Serías el único Al que estarías suscrito Pero básicamente Por cosas como lo haces Debo de apoyar A los streamers Que están en desarrollo Etcétera Básicamente estás haciendo Que Twitch sea La televisión del siglo XXI Suerte siga así Muchas gracias De Beodo hombre Y no te preocupes Por la suscripción Si utilizas tus suscripciones Para apoyar cañales más pequeños Me parece algo muy bonito Por tu parte Y me alegro de que lo hagas así O sea que Deseales suerte Y apóyalos tío Siempre que puedas apoyar A algún streamer Hazlo Si eres consumidor de Twitch No hace falta que apoyes mi stream Apoya el que te dé la gana Pero apoya Apoya a algunos Siempre tío Larguito comenta Yo con 17 años He jugado a Vanilla Y me metía en los canales de TS A tolerar a la gente mayor Claro Y eso está de puta madre Es que eso está de puta madre Eso yo también lo he hecho Alguna vez Y eso está de puta madre Pero claro Cuando eres un chaval Es normal ¿Cómo disfruto viendo esto tío? Jornada de reflexión E info de Vanilla Grande Beltris Hombre Y de todas formas Me voy a cerrar ya Que son y cuarto Y tengo que prepararme la cena De hecho lo voy a hacer ya Lo siento chicos Benet comenta Shockers Juego en Latinoamérica Si me paso a Europa Podría entrar en tu hermandad En la En Reload No porque no es mía Pero en TV No lo sé En la de Vanilla sí En la de Vanilla sí Benet Pero en la de Battle for Azeroth No te lo puedo asegurar tío Porque está llenísima chicos Lo voy a dejar ya por aquí Vale chicos Muchas gracias a todos Por haberme acompañado esta tarde Voy a cerrar solamente 45 minutos Ya sabéis que siempre cierro Antes de Antes de jugar RBG Así que voy a cerrar un ratito Abriré dentro de No sé dentro de cuánto Pero dentro de muy poquito Vamos a ver quién está por aquí Mira está Paxel streameando Así que os voy a dejar con él chicos Muchas gracias a todos por acompañarme Abriremos de nuevo en Abriremos de nuevo en 45 minutos Dentro de 45 minutos abriremos chicos Muchas gracias por acompañarme Y cenad a gusto Y nos vemos en un ratito Vale chicos Muchas gracias Nos vemos en RBG Hasta luego chicos Nos vemos en 45 minutos Chau chau Hasta que... Hasta que terminamos de tener tío La horda siempre igual En grupito Pero que siempre igual en grupito, tío Pero que siempre igual en grupito Que he entrado tarde ahora Y mira como reparto estopa Que he entrado encima con el barraje, que no me he dado ni cuenta Voy a afondar, choquillas ¿A qué nivel le ha dejado?